La selva y la competición han convertido a los jaguares en unos inofensivos tigrillos. La asamblea de dos equipos, las inmunidades y las nominaciones han desmontado las tácticas de los participantes. Chanta, la vasco-brasilera campeona de Euskadi de Chingas, cayó eliminada en el duelo con Charlie. Y hoy toca volver a competir. El campamento rico es un premio vital para los tres equipos. Esto es el conquistador del Amazonas, episodio 3. Ayer tuvimos que dormir a 30 metros del campamento, porque era imposible aguantar los mosquitos. Hemos dormido como momias, sudando, deshidratándonos dentro del saco. Una nochecita hemos pasado con los mosquitos y el agua. Yo me he levantado ahí un viaje y parecía un poco como mareo. Claro, no coméis nada, no paras, el sol sobre todo, no duermes. Es jodido, muy jodido. Esto es una puta mierda. Vosotros veis normal que yo tenga que tomar un agua con esto. Esto es mierda pura, tío. Esto estamos tomando los supervivientes, pero ¿qué es supervivencia de esta mierda? Es que no podemos beber eso, de verdad. O sea, necesitamos agua ya. Ya. No mola, porque al final la gente se va a tener que ir a casa por eso. Y aquí hay peña muy válida. Por favor, graba allí. Esto estamos viendo, esto. Esto. Que lo sepa todo Euskadi. Esto, esto estamos viendo. Medio equipo se va a ir a la mierda por el puto agua, ¿vale? Yo pensaba que esto era, pues, la supervivencia. Le faltaba comida, pero... Pero es que no te puede faltar el agua, la hostia. Si estamos meando como si sería de color cobre, ya casi, casi rojo, la hostia. A ver, pues, leo el perreo. A ver. ¿Lo lo leo yo? Sí, lo leo yo. A ver, a ver, leo. ¿Eh? Pues, no sé. Tenéis que elegir un integrante del equipo Anacondas para una misión muy importante. Anacondas son verdes, ¿no? Anacondas, tenéis que elegir un integrante del equipo Pirañas para una misión muy importante. Pirañas, tenéis que elegir un integrante del equipo Jaguares para una misión importante. Jaguares. ¿Qué es? Sí, de los últimos días. Para una misión muy importante. Y al final, la misión es que él no participa en el juego. Por eso te digo, uno medio, ¿uno medio quién puede ser? Así, una tía. La chica rubia. La rubia, que tiene la mano. Esa persona al final es alta. Es una persona media. La rubia, la del corte en la mano. Nerea. Nerea. Chavales, el de las picadas fue el que le levantó la chica. Para dirigir, está jodido porque él es de remero y cuando iban remando no fue de la persona. Eso es. Y se le ve nervioso y que es joven y... Sí, sí. Y que pierde los papeles, chavales. ¿Cómo se llama? Ricky, Ricky, creo. El que elijamos, igual él tiene que trabajar con nosotros. Igual eliges a una es para venir aquí. Y de otro equipo eligen a otra para ir aquí. Eso sería para romperles el plato en la cabeza a los dirigentes. ¿Por qué no harías nada? Pues decimos, pero yo mi opinión, se va a hacer votación. Pero mi opinión que tiene que ser alguien... Yo voto con la negrita. Yo también. Yo la negrita. Yo la negrita, tío. Y ya está. La primera opción, punto. ¿Tú sabes qué es? Cuatro o cinco. Hacemos todo esto porque nuestra idea es irnos al campamento rico. Nos gusta, nos gusta la envenenar a nosotros y queremos que envenenen a otros. ¿Qué es lo que hay? Que venga a este campamento que beba del puto río como nosotros y ya está. Para estar en condiciones iguales, ya está. ¿Se han sido? Claro, tío. Que se queje como nos hemos quejado a nosotros. O que se deshidraten o no sé. Porque nosotros estamos hechos polvo. Pero que sufran por lo menos algo de lo que hemos usado nosotros. Es muy bueno. Ya, vamos a recoger o nos vamos preparando. Por eso, venga, pues va. ¿Repartimos agua y recopremos cosas? Venga. Estamos con mucha sed, con hambre también, pero bueno, el hambre, va, se puede pasar. Pero sed sobre todo, hijo, estamos como muy deshidratados. ¿Qué se acaba? Mira, en cuatro gotillas. Es un sorbo, ¿no? Ya, el barrimete es entero de agua. El infierno, vamos, el infierno tiene que ser una maravilla laudiesto. Así que, claro, te lo juro. Boliki, bebe, bebe. Estamos, ¿cuántas tú y beberos mis sorbo? ¿Sí? Sí. De cubo. Dale a Boliki para que bebas, que no sea tonto. No, no, no. Empece a mojar los labios, tío. Tío, amor. Puto, ¿verdad? Me pica toda la cara, yo. De tu cara es un puerto, ¿eh? No, imaginamos que así salimos con tontos de aquí. Alguien ha cogido mi nipio. Luego ya haremos contas. Es un campamento no lo hago ni a ver. ¿Se van a dar? Me voy a traer. Eh, les pedimos un campamento muy pobre, que no lo vamos a volver a ver, ¿eh? ¡La, la, 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 la! ¡Porque valimos! ¡Eh, eh, eh! ¡La, la, 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 la! ¡Cara en el buchillario! ¡Cara en el buchillario! No, 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 no. Oye, aquí llegamos al agua. Olvídate de todo el momento, por favor. En serio, ¿eh? Vale, vale, ya llegamos al agua. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Oye, uy, uy! ¡Siéntate, siéntate! ¡Es que me he marido! ¡Túmbala, túmbala! ¡Túmbala y levantale los pies! ¡Túmbala en el suelo! ¡En serio, en serio, en serio! ¡Me he marido! ¡Va, va, va! ¡Túmbala! ¡Va, va! ¡Date ahora! ¡Va, va! 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 Va, va, gone! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! Muy-vu, no! ¡No, no, que sacan 4 minutos, 5 minutos de qué malo está pasando, pero aquí nos tiramos horas y, horas y horas pasándolo mal. ¡Votalo! ¡Eso éste, madre! ¡Que tomate la Gandhi! ¡Me amo! ¡No me amo! ¡Te he�ido, ve! Gótalo. Toma aire, profundo. Gótalo. A mí me dio, vamos, pobrecita, ¿eh? Yo cuando la vi así dije, madre mía, se nos va. Es que hubo un momento que yo dije, ya está, ya se la fue la aventura, que ya, oye, ¿eh? Que no se quiere ir, ¿eh? No te mueras, ¿eh? Agurre, ¿eh? Agurre. Topi. ¡Estamos aquí, muchas veces! Venga, vamos, jaguares, pirañas, anacondas. Acercaos ya, por aquí. Por aquí, rojos. Bien descargado, Pachi. Bueno, egunón, pirañas, egunón, anacondas, egunón, jaguares. Para arrancar, explicaros por qué vamos un poquito más tarde. Sé que habéis estado esperando un poco y tal, y es que en el equipo rojo ha habido un problema, y de hecho, veis que falta alguien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, rojos, capitana, en este caso, ha habido un cambio de capitanía en el equipo de los rojos, cada semana pueden cambiar. Podían haber mantenido a Arzai, pero han decidido cambiar. Entonces, como capitana, cuéntanos qué ha pasado y cómo está la persona en cuestión. Un poquito adelante, Itziver, que no te veo con el estandarte ahí. Pues ha pasado nada, que hemos pasado muy mala noche, por segunda vez. La de ayer fue de lo malo, malo, fue mala, pero la de esta noche ha sido sobrado, ha hecho mucha calor, muchos mosquitos, nos tapábamos para que no nos picasen, pero nos asábamos de la calor, porque ha hecho mucha calor, deshidratados, porque no hemos tenido agua, y entonces May no ha aguantado más y está... May es la rea, la chica que venía de todo el norte y yo al sur. ¿Qué le ha pasado? Está fatal. No se tiene en pie... Pero bueno, la cuestión es, ¿qué dice el médico de la rea? No sé si está ahí fuera o cómo está. En principio ha dicho que no puede hacer la prueba, porque no la puede hacer, no se mantiene en pie. Que no da los pasos. No da pasos, no se mantiene en pie siquiera. Y de momento la prueba no la puede hacer. Vale, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, está con el médico, los médicos saben que son muy buenos, saben lo que hay, entonces a ver qué dice el médico. Si al final por prescripción médica tiene que abandonar, pues tendrá que abandonar. Y si no, pues bueno, veremos cómo evoluciona, unas cuantas horitas, y ya veremos, porque bueno, esto no es solo el juego, a ver qué pasa y ya veremos. Ojalá que se recupere, porque ahí suele haber bajones, pero luego sois más fuertes de lo que pensáis y luego también igual si volvéis a ganar y veis a quemamiento rico, esa alegría y se carga de energía y tendrá tiempo de recuperar y seguirá la aventura. Y si no, pues bueno, tendrá que abandonar. Ya decimos que la selva también va a hacer su selección, ¿vale? Pero bueno, esperemos que sea fuerte y que pueda continuar y que tenga un par de... lo que tenga que tener para continuar con nosotros. ¿De acuerdo? Sí, es verdad. Perfecto. Bueno, vamos a pasar de una noche mala a una noche buena, ¿no? Dos noches buenas. Sí. Veníais aquí para decir verano azul, solo faltaban las bicicletas, silbando, cantando... Hombre, estamos animados, es un equipo joven, con mucha alegría siempre, en cualquier situación. Sí. También en el pobre, pues fue una noche horrible, pero bueno, se mantuvo el tipo allí y hemos pasado de la supervivencia a la vivencia súper. Bueno, Pache Salinas, cuéntame, ¿qué tal en el campamento pobre? No cuentes nada. Mira, yo no sé cómo han pasado los piranes y los jaguales. Os puedo decir que nuestro campamento es horroroso, está infectado de mosquitos. Nos tuvimos que ir como 80 metros, tomar por culo, tirados en la arena y los nuestros juntos en el suelo, porque era imposible. Yo me tapé hasta arriba con el saco y me entraran por trozos y a mí me han abrazado. ¿Decís del agua? Nosotros estamos viendo que una puta pastilla de mierda... Sí, pastilla potabilizadora que hace potable el agua. Os puedo asegurar que cuando veáis el Amazonas, como vemos nosotros de las mañanas, y veáis mondongos así, de mierda blanca, así de grande... Con una pastilla... Que la coques con la mano así y se les hace mierda de puta. El olor que tiene el agua. Que llega de todo tipo de cosas. El olor negro. ¿Venís filtrando? Nuestro filtro es un jersey. Lo filtramos y los últimos pozos así... Un sombrero. Es lo peor que esto. Mira, es mejor comer... Pachi, pero yo que os dije, ¿cómo tenéis que hacerlos? ¿Ya os dije lo que tenéis que hacer? ¿Qué? No, no, no. 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 Se convierte en agua potable y se bebe. Que no. ¿Os puede gustar más o menos el sabor? Vale. En el segundo cuenco, el cuerpo te rechaza. No estamos poniendo ya ni comer. Pero queremos un cuenco y no podemos más. Os recuerdo, no estáis de vacaciones en un resort con pulsera todo completo. Es un programa de supervivencia. Os lo recuerdo, por si no sabéis dónde estáis. Lo del agua es que es inhumano lo que hacéis con el agua. Lo del agua es inhumano. Porque un ser humano sin agua no puede vivir. Es verdad. Y ellos, ellos tienen mierda de agua. ¿Qué es lo que tenéis? Si no, pues intentar conseguir. Nosotros nada. Venga, hombre. No bebemos del agua del Amazonas. Solo del Amazonas. A ver, anacondas. A ver, vamos a continuar porque está pegando el sol y a ver si vamos a tener otra insolación. Verdes, que me parece... ¿Podemos continuar con el juego? No os preocupéis. Anacondas, ¿me parece muy bien que estéis cabreados? Bueno, estáis en el pobre. Cuando veáis al rico, pues seguramente la situación cambiará. Con la salud no se juega, ¿eh? No, no se juega con la salud. Ahí estamos nosotros para evitar. Ahí están los médicos y, de hecho, creo que hay unas cuantas pruebas ahí. Ahí está muy tumbada. Ahí está muy tumbada. Y está el médico al lado. Y la selva va a hacer su selección. Que esto no es un resort, ya lo sabemos. Pero a lo que voy, que me parece muy bien que protestéis y os escucharé. Y os haré el caso que os tenga que hacer. Bueno, vamos a hacer una cosa. Teniendo en cuenta que la rea está fuera y vuestra elección ha sido la rea para el siguiente juego... ¿Eh? La rea de momento. O sea, que venga ahora rápido, que parece que no. No va a poder participar en el siguiente juego de inmunidad. Me tenéis que dar otro nombre. Pero no era la rea. En vez de la rea, otro nombre. Era la chica de Leshaka. La que levantaba... No, Leshaka no. Xanta no está. Claro, vosotros no sabíais lo del duelo, efectivamente. Xanta está fuera, la rea está que no puede. Tercera opción. No sé cómo se llama la chica que está allí. Ainhoa. Los tatuajes. Ainhoa. Ainhoa. Vale, perfecto. Ok. Bueno, pues entonces vas a participar. Vas a ser una parte importante en el siguiente juego de inmunidad. ¿Vale? Entonces, de los verdes, ¿quién es la persona elegida? ¿Cómo se llamaba? Nerea. Nerea. A Ricky, vale. Todos anacondas eligen a Ricky. Vale, perfecto. Y luego, los rojos, ¿a quiénes he elegido? Nerea. Ah, Nerea. Vale, entonces sois Ainhoa, Nerea y Ricky. Parte importante del siguiente juego de inmunidad. ¿Vale? Vale. ¿En qué consiste? Bueno, vais a tener que achar. Vais a hacer leña. Yo no sé si tenéis mucha costumbre o no. Si tenéis baserris, porque la ciudad como que leñas hace poco, más bien se manda a comprar. Aquí vais a tener que cortar. Entonces, ¿cuánta leña vais a conseguir? Lo suficiente para cortar. Exacto. El equivalente al peso del compañero que va a estar en esa balanza de ahí. Bueno, pues pesan los troncos igual. ¿Eh? Entonces, tenéis que hacer un tronco, tenéis que calcular un tronco que pese lo mismo que vuestro compañero. ¿Vale? Entonces, eso digamos que es una báscula, ¿eh? Veis, está sujetado ahí con un palo. Entonces, vuestro compañero se colocará en un lado, el tronco ahí y tiene que quedar totalmente en horizontal. En ese momento, se suelta todo, se deja de tocar todo, yo contaré diez segundos. Si no se mueve, automáticamente, el primero que lo haga, gana campamento rico. Y continuarán los otros dos. El segundo que lo consiga y lo haga bien, campamento pobre. Y el tercero, campamento muy pobre. Muy importante, vais a participar cinco más el capitán. Y tiene que haber mínimo dos chicas en cada equipo. Pachi, ¿cómo lo ves? Hombre, aquí hay alguno medio casería, ¿tienes? Sí, aquí tengo varios. Yo creo que somos un equipo potente para hacer esta prueba. ¿Vale? Y creo que la vamos a hacer bien. ¿Vale? La vamos a hacer bien. La elección tiene que ser buena también. ¿Vale? Perfecto. Y luego ya me diréis quiénes se quedan fuera. Ejciber, ahí de caserío, no sé. Igual Bolique ha utilizado el hacha. Bueno, Leku y Aitor Arzai igual también, no sé. Yo soy dosiñaga, ¿eh? Ah, sí. Vale, vale. Un pequeño min de guía. ¿Cómo lo ves, Ejciber? ¿Con posibilidades o...? Bien, espero, sí, sí. Esperaos. Espero. Y para pasar de la penuria a la alegría, tenéis que ganar. O sea, de donde sea sacar la energía y darlo todo, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, ahora cada equipo vais a ir a vuestros sitios, os cambiáis con organización, ¿eh? Os cambiáis, habláis de la estrategia, a ver quiénes se quedan fuera. Venís y arrancamos. ¿De acuerdo? Vale. Mucha suerte a todos. Rojos, venga, para allá. Vamos poco a poco. Importantísimo, chicos. Va a ser una prueba dura. El tronco tiene un diámetro importante. Sí. Entonces, tenemos que decir cómo hacemos una prueba, porque va a ser, a lo mejor, 30 segundos a saco. Otro. 30 a saco. Otro. 30 a saco. No intentéis ir a más porque os vais a desfondar y esto va a dar como para diez rondas. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Siempre en V, ¿vale? Es puntería, puntería. Te va a salir ampolla. Te va a salir. A mí sí. Los pies, puntería. Sí, sí, sí. Yo, de corta, no tengo ni puntería. Si tengo que entrar el último a cortar, entro. Pues yo me quedaría trasllando, quedadito, y si tengo que entrar, entro. Me jode mucho el no poder ayudar en esta prueba como me gustaría, porque no es que sea más débil que el resto, es que no tengo yo puntería para cortarle bien. Claro, ¿no? Has usado la hecha mucho. Bueno, para cortar el madero es por mitad, pero es que sí. Pero por lo menos para meter el golpe donde hay que meterlo, tienes puntería. Vale, tú eres el último, vas a ver cómo lo hacen los primeros, que van a ser unas Vs muy grandes a los lados para sacar una pieza. Vale, vale. Y va a ser complicado, porque si no sacas la pieza, luego no hay espacio. Yo calculo 35. 35, 40. Pero que yo te dices que es más gordo. El otro es más gordo, pero para calcular la anchura, más o menos. Mierda, chaval. De este tamaño, ¿eh? Más o menos. ¿Eh? De este tamaño. Me haría yo. Yo creo que todos tenemos más o menos clara la estrategia, que es cortar un cacho. ¿Qué? Que se vaya de más de kilos de la que de Ainhoa, porque si se va de menos de kilos, hay que cortar otro cacho del tronco. Ya está perdida la prueba. Hostias, es más grande. Le cortas un cacho y ya está igual. El que se vaya de más, ya tiene la sartén casi por el mango, porque luego ya es ir quitando pedazos hasta tachar el peso exacto. Ahí va a estar la clave. ¿Vale? Yo te lo referencio un poco el hacha. ¿Tienes? Atentos. Cuando usen el hacha, cuando le vayan a dar, digamos que el hacha llega hasta aquí. ¿Vale? Pone la mano así. Y cuando le das, ¡joa! Deslizan la mano. ¡Pah! Todos los tíos pro lo hacen. Deslizan. Tengo brazos que... Lo más seguro es que unos pedazos de carne muy grandes. De ahí, de ese arroz. Me da con todas mis iras ese puto palo, ¿sabes? Bueno, está así. Para nosotros nos han dejado un hueco. Entre los verdes también pueden disputar nuestro hueco. No sabemos si los verdes van a disputar nuestro hueco o pueden disputar el otro. ¿Puedo hablar? Sí. Yo creo que siendo del tronco, si sería igual, sería más sensato invadir primero el lado que está la marca verde. Porque les veo más fuertes. Entonces, escoges margen a los verdes en un lado y luego tiras para el medio. Los ojos que vayan cortados. Pues hacemos eso. Este es el azul y el verde. Nosotros hacia ellos, estos hacia aquí y estos hacia aquí. ¡Vamos, equipos! ¡Anacondas, venga! Que estéis aquí cerca. A ver, equipos. Escuchad que es muy importante. A ver, tenéis un hacha y un mango de repuesto. Esto es esta mano. Un mango de repuesto solo, ¿vale? Si se rompen, problemas. ¿Vale? Bien. ¿Preparados ya rojos? Bien. ¿Anacondas verdes? Vale. ¿Irañas, listos? Bien. Mucha suerte y que gane el mejor. El juego comienza. ¡Tres, dos, uno, ya! Venga, va. Tranquilo. 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 Venga, va. Tranquilo. Y tenéis que obtener eso. Pero este es nuestro trozo, ¿no? Que pesen el mismo peso que vuestro compañero o compañera. ¡Cámbiale, cámbiale! ¡Estoy maravilloso! Ahí estáis. Venga, va. Sube la mano al subir y otra baja. ¡Tres! A ver si podéis conseguir un palo largo y recto. Como tipo esa caña de ahí. ¿Voliki a ese sentido o no? ¿Pero qué tiene que ir el V, el corte? Échate para atrás el impulso, un poco para atrás. Con la espalda, un poco para atrás impulso. Ahí está ese golpe. ¡Ese golpe! ¡Venga, campeón! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Torchu! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Hola! Uy, pero mal, 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 mal. ¿A vos está mal? ¿A vos está mal? Solo hay un hacha ahí. Venga, eh. Solo tenéis un hacha y un mango, eh. Os recuerdo. Hacha y mango. ¡Ahí va, Torchu! ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Ahí va, ahí va! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡No pare! ¡Ahí va! 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 ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Ah! ¡Mierda! Vale, un mango para los cazules. A ver, un mango. Ahí sale, ¿no? ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! Este es el último mango ya, ¿eh? O sea que... Cuidado porque podéis perder. No, con eso no le des. ¿Sabéis? Ya, no, pero es que como tú lo estabas dando al otro sentido... Pero en el mismo corte hay que ir en V también. ¡No, no, no, no! ¡Qué mal, no, tía! A ver... Oye, yo no sé cuál es, siempre le pico y le dan el mismo corte siempre... A ver, es corte y corte, así. O sea, no, no, no queda rotonclado. Al revés, al revés. ¡Hostia, cago en Dios! Estamos perdiendo un montón de tiempo. ¡Hostia, a comer! ¡Vamos, tío! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Bien! ¡Te juro que se va a gastar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si se muerde bien de aquí, si se muerde bien de allá! ¡Ese es el corte! Pero yo creo que darle arriba es perder el tiempo. ¿Eh, Agustinante? ¡Sí! ¡Claro! De arriba, aquí y aquí, se supone, ¿no? ¡Qué le deis golpes! ¡Pero que le deis golpes con la madera donde no tiene filo! ¡Pero hacia arriba! ¡Aquí no! ¡Chávez, Chávez! ¡El otro lado no puedo tocarla! ¡Pero que le deis golpes con la madera donde no tiene filo! ¡Mira, Agustinante! ¡Mira, Agustinante! ¡Mira, Agustinante! ¡Mira, Agustinante! ¡Mira, Agustinante! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Que se nos ha pasado el mango, hòstia! ¡A ver, qué hemos dicho! ¿Quién manda a Riqui y a Agustinante? ¿Quién se hace casar Riqui y a Agustinante? ¿Quién se hace casar Riqui y a Agustinante? ¡A los demás a obedecer! ¡A ver, eso es lo que decía yo! ¡Eso! ¡Y ya está! ¡Ahí hay todo! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga! ¡Va! ¡Ya va, Contus! ¡Que es Duorty! ¡Ya pues cuidado! ¡Es que no podemos hacer otra cosa! ¡Déjalo, coño! ¿Y es que para el otro lado qué? Voy a ayudar a Laina a hacer eso para que vamos más rápido. ¡Vamos, para el reloj! Solo tenemos que tener tranquilidad. Ellos iban un día a acertar, ellos iban bien. Es mejor pasar un poco y luego hacer. Si no hay que hacer dos cortes más. O sea, aquí cortamos ya esto. Todo esto está ya. Escúchame, así de ancho. ¿Qué significa? Nosotros estábamos trabajando mucho más. Como estábamos dando esta... Pero que la uve la tienen así de estrecha. Vale, vale. Va, va, Endro. Así no se quita, va. Ahora el palo, corta. Tranquilo. No, aguanto y tú le gastaste mejor. No, no, que igual te vienes la mano, tú. Que no, que me da igual que nuestra mano. Ya está ya. ¡Vamos, palo! Aquí. Está corto. Es que es corto. Ahí, ahí. Ahí, ahí... Ahí, ahí, Farce. Dale, a la última. Ahí, ahí. Ahí está, ahí. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí está. Ahí está. ¡Fuerte! A ver, eh. Entre los seis, entre los seis, hasta aquí, hasta el balancín. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hacia allá! ¡Levantando, levantando! ¡Sienta, sienta, sentada, sentada, sentada! ¡Sientada, sentada! Vea, a peli afuera, Hércules, aquí, a ver, ven. ¡Hay alguien que baje eso! ¡Escuchadme! ¡Nere arriba! ¡Cola, colócatela, Nere! ¡Ya buen día, Sole! ¡Hostia, déjate de cojones ya! Eso podéis hacerlo si queréis, primero Nerea sentada. Perfecto. Y ahora, de este lado, Juanma, Juanma, de este lado, de este lado. Los pies colgando, los pies colgando, los pies colgando. Ahí, y todos de este lado coloquéis el tronco. Y cuando yo os diga tres, soltáis, ¿vale? A ver, soltar. Nada, hay que empezar a quitar de ahí. Venga, el hacha, hay que quitar de ahí. ¡Venga, ahora vamos! Es que yo no puedo cortar más. ¡Juanma, Juanma, Juanma! Bajar del columpio. Bajar del tronco del columpio. Cuidado, cuidado, Nerea. Venga, entonces ahora fuera del columpio vais quitando. Venga. Voy a llevar. ¡Vamos, váller! Vamos, váller, vaya! Bueno, bueno… Ojalá podremosермääba. Seño, baja, baja, baja. ¡Pello, baja! ¡Quita, quita! ¡Va! ¡Quita! ¡Vamos a probar, sí! Bueno, ahora, primero, se sube Ricky. Hay todos desde la V, mirando para allá, Ricky. Mirando para allá, Ricky, mirando para allá. Mirando para allá, ponte mirando para allá. Ricky, monte. Sí, sí, sí. Peño, si os pasáis, aquí habrá que cortar un tronco nuevo, ya sabes, ¿no? ¡Aitor! ¡Aitor, retorne! ¡Aitor, retorne! A ver, soltar, soltar, soltar todo. ¡Soltar! ¡Soltar! ¡Todavía no está! ¡Peño, Peño! ¡Fuera! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Que no puedes estar ahí arriba! ¡Baja! ¡Baja, baja! ¡Pues bájate, Ricky! ¡Bájate! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vamos, queréis, queréis! A ver... Soltar, eh? ¡Soltar, eh? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Para, para! ¡No podéis tocar, no podéis tocar! ¡No podéis tocar! ¡Vaya ya! ¡No podéis tocar! A ver, vente p'allà, vente p'allà. ¡Vente p'allà! ¡Ya subiremos el tronco! ¡A ver, a este lado, patxi, a este lado, patxi! ¡Pante a este lado! ¡Y soltar, eh! ¡Soltar, eh! ¡Soltar! ¡Esperar un poco! ¡Esperar! ¡Esto ya aquí! ¡A ver, a ver! ¡Soltar! ¡Soltar esto! ¡Soltar! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Soltar aquí! ¡A ver! ¡Anacondas, soltar! ¡Anacondas! ¡Anacondas, soltar! Hasta que no vaya al Piranhas, no vale parada. ¡Ana para aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Soltar! 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 ¡Quieto, quieto! ¡No, no, ya está! ¡No, no, 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 no! ¡Baja! ¡A ver, vamos a pesarlo bien, tranquilidad! ¡Venga! ¡Hay que comprobar aquí! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡A ver, azules todos aquí! ¡Azules! ¡Azules a este lado! ¡Para atrás o para atrás! ¡Que ya está! ¡Están pesando! ¡Están pesando! ¡Has tirado el tronco para el otro! ¡A este lado, Aitor! ¡A este lado! ¡Has tirado el tronco para el otro! ¡Has tirado el tronco para el otro! ¡Todo de este lado! ¡Venga, colocada el tronco una comodera! ¡Dejame la echar! ¡Dejame la echar! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Van a soltar! ¡Soltaros! ¡A ver, quietos! ¡Quietos, eh! ¡Soltar! ¡No, vale, eh, que no vale! ¡No, no le podéis tocar! ¡No le podéis tocar! ¡No le podéis tocar! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Espera, estoy aquí. Espera, toca terminarlo. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Tronco, arriba! ¡Espera! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Estoy con ellos! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡A ver, está! ¡Soltad! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, seis! ¡Eh, no vale, no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡A ver qué pasa aquí! ¡De este lado! ¡Todo de este lado! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí! Espera, espera, espera. ¡Es un tema ya de orden! ¡A ver, rica! ¡Venga, vamos allá! ¡Vosotros no podéis hacer nada ahora, eh! Miradlo para allá, Nerea, miradlo para allá, vale, ahora colocáis el tronco, quieto, 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 que vaya solo, que vaya solo, que vaya solo, eh, Juanma, de este lado, Juanma, de este lado, Juanma, de este lado, a ver, no, venga para allá, a ver, eh, yo tengo que contar 10, cuando soltéis fuera yo cuento 10, a ver, cuando soltéis cuento 10, vale, fuera, soltáis fuera, 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 ¿Por qué me toca? ¿Por qué me toca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez campeones Anaconda. Yo no le toco, pero ya, pero tú no puedes coger y empujar, eh, que estamos aquí. Nos toca, nos toca, nos toca, nos toca, nos toca, Ricky sube, Ricky sube, que nos toca. La icurriña es vuestra, la icurriña es vuestra. No, ya está, han ganado ellos, han sido los primeros en el levantar, han ganado. ¿Por qué me encanta? Lleva a Turras, primero a uno y luego al otro. Mientras estaba con uno al otro para hacer misa, que yo no voy a hacer caso. Era por orden, pues por orden, cuando tú pillas la vía, te hago a ti, y cuando piden ellos, les hago a ellos. ¿Y qué es lo que hay? Haces tú el equilibrio, eh, haces tú. Cuando tú me digas, ¿eh? Pero no tengo una suya muy brusca. ¿Vos vemos allá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Seguido el lugar para los tirañas. Segundo lugar para los tirañas. Tercer lugar para vosotros, los rojos. Vean, nos damos cinco minutos. ¿Qué tal? ¿Ese es el grito de gorra? ¡Bien! Al final la responsabilidad era mía, el mantener ese equilibrio y no mover ningún músculo. Y bueno, encima Igor, el del equipo de los tirañas, me estaba soplando aquí en la oreja, diciéndome que sí tenía cosquillas y tal. Y bueno, creo que he sabido mantener la calma. Y ya pues mira, cuando ya he oído el diez, he dicho, ¡buah! Ya he empezado a llorar como una tonta, como una magdalena. Le pregunto, si tiene cosquillas, ya me han ido a comerme como tigres. Que yo no he entrado, yo no he entrado al trapo, yo no iba a pegar a nadie, chico. Es que, bueno, es que hay que saberse todas, macho. Somos unos pichones. ¿Qué te crees? ¿Que va a soltar yo el puño a alguien? Pues no, a mí sí quieren que me peguen, ya no va a soltar. No, estaba esperando si, no, lo que ha pasado con el capitán del otro equipo, cuando se me ha encarado a mí, o sea, ya cuando lo he visto en un estado extremo, he seguido en ese juego, a ver si él en un momento de impulso o me soltaba la mano o me daba en un empujón para que el otro equipo fuera descalificado automáticamente. Yo tenía muy claro que yo no iba a hacer nada. Ya, joder, ya está, venga. Pero es que es verdad, dice el capitán, vais a mandar. ¿Piensas parar? Vale, ¿piensas parar? Hasta que no me tranquilice no va a parar. Pues suéltalo todo. Pues suéltalo todo solo, tío. Vale, joder. Si ganas hay que ganar totalmente limpio, y eso no es ganar limpio. Cuando vas a joder a una persona para ganar tú, eso ya te quita todo el mérito que tienes. Y a mí eso me ha parecido detestable, de hecho, se lo he dicho. Me ha parecido horrible, me ha parecido una actitud horrible. Yo por eso estaba muy enfadada. Y yo sí tengo que perder, si tengo que ir al muy pobre, o si tengo que ir a donde sea, que sea con la cabeza alta de saber que yo no he jodido a nadie. ¿Por qué? ¿No vas a tener algo tenido, no? ¿Vosotros? ¿Vosotros? Dejadme hablar solo a mí. Ricky, Ricky. Somos un equipo, ¿eh? Ricky, cuando yo creía que podía aportar algo bueno para ganar la prueba, impulsivamente, impulsivamente, porque eso es lo que reconoce, soy muy impulsivo. Lo que consiguen en mi caso es descentrarme, que me cabree y que no trabaje para el equipo. Por un puto intento, ¿eh? Por un puto intento, me cago en Dios. Lo que son unas putas décimas de segundo, un minuto, sí. Y es que, dos días, si vamos ahora a todos los dos, ¿cómo esconde vamos a jugar pruebas sin fuerza, hostias? Sin agua. Sin fuerza, porque si no tienes agua no tienes fuerza. Sin fuerza. ¡Ay, Dios! Otra noche de... No aguanto yo, ¿eh? Me voy. ¿Cómo no vas a aguantar? Ah, que sí, que... Por mis cojones. Puede que sí o puede que no, tío. Estoy al límite. No te dejo. Tengo más de 400 picotazos en el... Ya lo sé. Pues otros 400 que te van a caer hoy. Aguantar, tío. Yo me siento casi irresponsable de la derrota. Porque yo no he participado. No sabía. Le he pegado por pegar y es que no cortaba nada. No sé, no sé hacerlo. En un minuto ahí no puedes aprender. Y me jode porque al final es como si estuviéramos jugando uno menos. Si en 48 horas que habremos dormido, 20 minutos, yo eso, 20 minutos. Por eso me estoy volviendo loco, me cago en mí. ¡Hostia! Tú, no nos cuentes los días, ¿eh? Algún río, tenemos que buscar algo. Yo, yo, yo paso. Yo no, yo no. Uno quizás. Uno lo vamos a aguantar hoy. Sí. Mañana vamos viendo. Mañana yo. Hay que ver cómo va avanzando esto. Desde Colombia, desde Colombia, con todos, ¿eh? No veremos los partidos, pero estamos con vosotros, ¿vale? ¡Venga, va, Patreti y la hostia! ¡Vamos! 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 No ha merecido la pena porque, fíjate, no ganas y encima vete, o al pobre, con la paliza encima. No, no, mucha satisfacción. Venga, vamos, pirañas. ¿Os traéis aquí a mi izquierda, por favor? Venga, vamos, aracondas. Y el resto a la derecha, vamos. ¡Eh! Estamos tranquilos. Anacondas, gran esfuerzo, pero ha merecido la pena, ¿no? Ganadores de este juego de inmunidad. ¡Vamos! 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 Pues yo os decía el otro día, lo malo es entrar en una dinámica negativa, porque al final, a perro flaco, al final todo son pulgas. Y aquí que si el hacha, o sea, ¿qué os ha pasado desde un principio? Pues nada, pues que hemos intentado, al principio hemos hecho muy ancho el corte, y luego ya sí que hemos intentado rectificar, pero se nos ha roto el hacha, no podíamos meter en el palo ese de cuadra o el hacha y así. ¡Vamos! 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 Ya estás, está tierno, es muy bueno, ya vas mejor. Vas mejor. ¿Qué te ha dicho el médico? Claro que estoy débil, que así no juegue con la salud. Pero estoy al tope otra vez, tío. ¿Tú, eres de Lezo, de dónde eres? Ahí esté de la libra de Lezo. ¡Ay! A ver como va haces el gesto ese, ¿no? Bueno, pues espero que entre los chicos, las chicas de tu equipo, pues te hagan pasar lo mejor posible estas noches… Paso de puta madre con ellos todos los días. Por eso, ¿no? Pues que te cuiden un poquito más si hace falta, porque, claro, ya perder un integrante más ya sería un poco de preocupar, ¿vale? Una cosa, como dice, mi Ana y Churru, y Luz y Ñua siempre. Siempre, efectivamente. Y nunca abajo. Y cuando se está abajo, defecto, muelle para arriba como un tiro, ¿vale? Chicos, ganadores del juego de inmunidad. Aquí tenéis la curriña. Soriro, Ana, Kakonkawa, Kakonkawa, Anacondas. Una victoria que, bueno, que llega un buen momento. Y ahí está, Íñigo. Bueno, ¿qué? ¿Se lo dedicáis a alguien o para vosotros? ¿Algo que queráis decir o...? Yo creo que las chicas son imbéciles. ¿Ah, chicas? Sí, porque tanto Erku como Nereon han competido muy bien. Nuri, una auténtica máquina animante. Coño. ¿Cómo es el grito, el jaca ese? ¿Cómo es? Todo se puede cambiar con un par, con un par. Somos Anacondas y vamos a ganar. Bueno, aprovechad esta semana, esa alegría o su humor. Y ahora veremos ahora qué viene, qué pasa, ¿vale? Bueno, bueno, se nota que es de Oreo ella. Bueno, para nada, Anacondas, campamento rico, la inmunidad, que es realmente el buen premio. Una semana tranquilita, y cuando lleguéis a ese pedazo de campamento, tendréis un premio adicional. ¡Bien! ¿Qué será? Lo descubriréis allá. Hasta que nada, arreando, que es gerundio. Venga, se haría o nada. ¿Qué tal? ¿Venga, os podéis ir ya? Sí, sí, cuanto antes vayáis, antes disfrutaréis el campamento. Bueno, chicos, a uno de vos. Disfrutad, mientras podáis. Bueno. Bueno, ¿controla este equipo? Que bastante trabajo hay, no solo los juegos. Bastante trabajo tengo para sobrevivir aquí. Tú y tu equipo, para el buen y para lo malo, al equipo. Y no solo los juegos, sino también allá. Y en esta ocasión, ahí en la paladita, en la arenita, tenéis todo el Amazonas para poder beber. Eso sí, con pastillas potabilizadoras, ¿vale? ¡Muchas! Nos veremos. Venga, va, amor. Cogeis las mochilas y nos veremos, ¿vale? Bueno, jaguares, ¿y con vosotros qué vamos a hacer? Tenéis que dar la vuelta a la situación ya, porque si no, esto va a ir de mal en peor, ¿eh? Cuando se entra ya en esta dinámica, uff, tenéis que intentar hacer algo para darle vuelta. ¿Eh? Que se le puede dar vuelta, ¿eh? Siempre. Eso siempre. Entonces, Aichiver, con llardo de la inmunidad, ¿vale? Os juntáis, tú y eres inmune porque eres capitana. Entonces, bueno, te lo tienes ahí. Os juntáis ahí tranquilamente y gracias a todo el grupo, otra persona va a ser inmune esta semana. Venga, pues, cogead las mochilas y el acabamento me pone. Venga, gur. La decisión es tuya, pero con la salud no sé cuándo, ¿vale? ¿Vale, María? Ya, por eso le he dicho, a ver si me... No, ¿qué vas a ganar? Una noche de horrible hoy y para que mañana te vuelvas a desprender. ¿Vas a pasar por ti, vos? Ya, vale. ¿Vas a pasar una noche horrible hoy? Pues no te preocupes por eso, ya nos apañaremos. No, no, no. Yo soy muy cabezota, ¿qué no? A mí no me van a tumbar así tan fácil, ¿eh? No, no, no. Soy muy cabezota. Yo tiro para adelante. Irita. No seas tonta, por favor. May, me sé. No quiero abandonar. ¿Qué? No quiero abandonar. Os aso. Pero que no es abandonar, que te están diciendo que no te puedes quedar estando como estás, May. Eso es que... Si estaríamos en el rico todavía, pues oye, te vienes. No vas a abandonar, te recuperarías. Aquí no te vas a recuperar, te vas a poner peor. Al campamento que vamos, yo por mí, May no vuelve, lo siento por ella. Sé que tendrá ganas, querrá volver, pero es que peligra su salud. Su cuerpo, yo lo siento, me da mucha pena, pero no lo aguanta. Si te ves con fuerzas, vamos e intentamos. Quiero intentarlo. Mira, vamos a llegar hasta el campamento. Si te cuesta mucho llegar al campamento, es que no estás en condiciones ningunas, ¿vale? Y ya está, y al campamento lo hablamos tranquilamente sentados, que ahora estamos bien. Mira, va, con la mochila cargados. Así que venga. Vale, venga. Vale, venga. Como digo, es una persona muy temperamental y que enseguida se calienta. Y basta que le digas a alguna directriz que no le siente muy bien para que se aparte. Y eso no es bueno tampoco. Tengo que ver a controlarlo. ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¡Mi comida! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡És un rato! ¡Qué rato! Madre mía de mi vida. ¡Qué rato! ¡Papá! ¡Olla hormiga de la puta madre! ¡Me cita la madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo ya que rato! cuando tú sufres y luego eres capaz de ver esto y que merece la pena beber agua del pantano de la pena todas nuestras malas hostias ha habido la pena luchar tal o que gustó estamos muy bien en este campamento la verdad ojalá nos podamos quedar aquí mucho tiempo hacía más chiquito me siento asquerosa así no me quiere ni mi madre los bichos aquí conocemos ya los tres campamentos el campamento rico el y los dos pobres no es muy pobre y el otro yo considero que el este de la playa el río es está mejor que el de la selva psicológicamente estás mucho más amable porque tienes un horizonte no estás tan claustrofóbico como estamos vaya está jodida las manos jodidas es que estamos en comparación al resto es que estamos como esa a mucha desventaja pero mucha 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 y encima la prueba de hoy es que ha sido una prueba de titanes y nosotros no somos titanes y te juro que otra noche más es que no la aguantó y es que es el no dormir si yo descanso a pesar de que nos gane si no tengamos comida ni lo que quieres que me da igual pero es que no descansar que va hombre que no que no me voy a casa con mis hijos con mi familia y yo te entiendo y lo respeto yo te digo yo te pido quédate pues porque a mí a que tú me ayudas y ya pues lo siento pero yo te entiendo y no hemos hecho el tejado y no hemos hecho pero que lo que saldrá lo de siempre es que no habéis trabajado para el tejado es que no hemos tenido condiciones físicas ayer para arreglar nada porque no teníamos agua ni teníamos nada ya hasta es que no hay más explicaciones que dar punto es que no hay más explicaciones que dar que no hay más explicaciones que dar con la cabeza bien alta que te va a decir algo más claro que hago me parece perfecto me da mucha pena que tengas que llegar a esa decisión que me veo que me veo para llegar lejos me veo para llegar lejos pero bueno pero así no no me veo la verdad no sé me desanimado voy me está pudiendo la aventura y ya está no hay más vuelta que darle qué es lo que es pues vale pues como es lo que es las consecuencias es que yo no aguanto y me voy y ya está hay chile es una máquina no nos lo están poniendo nada fácil pero que vamos que no se va a ellos tengo fijo que es ahora el momento calentón que hay momentos en los que coges y dices a tomar por juro que me voy y ya está pero que no yo creo que en algún momento a todos se nos pasa por la gana porque si estas condiciones son iguales como como requesón como requesón esto es una pasada vamos a hacer las cosas bien hechas este que la sí no hay tanto la carne y lo hemos cogiendo y luego hay que repartir la patata a un canto para uno que no sé qué coño a uno vale lo que increíble increíble como el programa te va cambiando y de estar muy bajo de moral te metes un subidón y dices joder qué maravilla chicos que cuatro trabajando y el resto mirando bueno aquí estáis haciendo fuego intentando intentando y aunque sea un poquito de chispita humo algo muy calor pero le falta un poquito para hacer fuego tampoco hace falta sol con un poquito habilidades hay un sistema muy bueno incluso con días húmedos también se puede hacer fuego sois unos supervivientes deberíais saberlo una pregunta que queréis hacer o claro bueno yo simplemente os diré el único inmune es el capitán igual alguno no lo querría nominar no ninguno lo ha querido nominar al capitán igual tampoco momento no lo que está claro es que otro de vosotros va a vivir una asamblea tranquila este collar si lo vais a entregar a uno de vosotros o vosotras y esa persona va a vivir una semana tranquila al igual que el capitán también será inmune esto otorga un gran poder y vosotros veréis lo que pasa para este capítulo el inmune entre todos nosotros tenemos que votar entre todos votáis pero todos tenéis que consensuar y llegar a un acuerdo y dar la dominad a un chico a una chica el inmune ya sea el capitán y otro inmune tú puedes ser la siguiente inmune pero te tienen que votar el resto de tus compañeros en este momento no sé nada solo yo sé que me voy que os veré vale 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 julian venga abur ser ricasco venga abur abur a ver si hay nada hay nada sí hay nada hay nada esta es la que hay mañana todos vos ponen a inara en el papelito yo estaba ofreciándome de todo la mazioja era ella pues mañana todos en el papelito ponen a inara nos parece una chica que cualquiera de nuestro equipo si se enfrenta con ella le pudiese ganar yo no quiero la inmunidad pues pienso que es lo justo lo justo habiendo gente que tiene más que tiene más posibilidades de estar allí claro sí que por una parte piensas que vayan los fuertes al duelo pero en este caso mai mai es que aunque mandemos hoy a un fuerte y ese fuerte gane pues mai no va a aguantar mucho más en el problema porque está muy débil por mí la inmunidad a mí que no me la ven pues es que yo no sé si hacía lo mismo es que a ver que es que yo no quiero ir a duelo en ningún momento yo no sé hasta qué límite voy a llegar yo no voy a ser tonta eh que yo miro por mí hombre que yo he venido al igual que todos aquí es a ganar a ver si tienen dos dedos de frente y los del otro equipo que vayan a no mirar si tuviera que ir al duelo que creo que es lo que va a suceder que me va a tocar ir a duelo voy a darlo todo pasa que tendré menos fuerza que el pedo un maricón porque estoy estoy débil tío no tengo energía pero lo voy a dar todo con dos cojones es que no sabemos cuál va a ser el duelo y no ser de físico o no pero que es que también estamos diciendo que va a maya duelo pero es que no sabemos si las nominaciones van a ser así o no que es igual nominamos a la cara entre nosotros yo que es que no sabemos nada estamos todo el rato así que a saber qué preferís hacer votación entre todos que lo elija el capitán o qué plan tenéis dejamos que elija el capitán nosotros en cierto modo somos contrincantes entre nosotros vale sí yo creo que el inmune lo tiene que decidir él eso es y así no compromete mal rollo en el grupo yo creo que tenemos que decirlo entre los demás contra ti no va a haber nada o sea yo no tengo ningún problema en hacerlo el inmune es verdad que yo me voy y que no voy a tener mal rollo nada según el inmune o nada mi valoración será por la actitud por el trabajo que se hace sí sí y es verdad lo que dices tú también es cierto me dejes que termine ahora por favor es verdad que que jo ya se me ha ido la onda quién quiere que elija el capitán ahora voto en blanco o qué yo voto en blanco a mí me apela es que me da igual cuántos somos un dos tres cuatro cuatro y dos blancos es gana esto y esto eso es gana que vota el capitán ya está porque estés en blanco quedarían como mucho tres sí la decisión que voy a tomar en quién cuelgo este collar que le va a dar la inmunidad esta semana pues se va a fundar en su actitud en el trabajo en equipo en lo que es la convivencia diaria en los campamentos en su fortaleza física y mental yo si quieres me ofrezco a la noche a la noche he ido a por fruta a ver si buscaba algo y encontró este fruto que no lo sé si se podrá comer pero está plagado de esto huele bien la hostia no me la voy a jugar pero es que no me la puedo jugar así que voy a preguntar a la gente a ver qué opinan oler huele bien pero parece que está verde pero no lo sé hay que meter algo a la boca pues tiene buena tinta eh no pues ya noche es que preparados para el infierno no no los que estaban aquí tenían fuego y han dicho que ha creído ya oye si los tíos no salen necesitan y sabemos que no había ningún mosquito pero de repente se está empezando a llenar yo creo que con el calor nos vamos atrayendo ¿cómo pican los hijos de puta eh? que buena yo creo que no va a haber tantos como el campamento muy pobre y no sé un sitio para veranear ¿no? cualquiera le gusta ya estar aquí porque que comida tenemos vaya y mañana el inmune que yo creo que vamos a tener que botar alguno pero no sé de momento estamos en la playa todo esto es vida vamos aquí estamos unas birritas que nos las hemos ganado ya estamos medio goco medio bolingaria ¿eh? una brochita que nos hemos dado cremita baño buen papel masaje masaje tenemos lo que nos hacía falta un buen colchón comida perfecto nos han dado las chicas un masaje a los que hemos hecho la izcolaris y ya nos hemos quedado como como digo yo como un nene cuando toma el biberón esto en la ciudad es una ampollica de nada que te la la dejarías al descubierto y ya está lo que pasa es que es aquí llena de barro que no se no se cura ni para la hostia infectada ya empiezan los putos mosquitos los mosquitos joden mucho es una mierda pero y el ruidito y luego el calor que hace muchísimo calor y no se puede dormir bien no hemos estado ninguno me cago en dios me cago en la puta me piro a mi puta casa pero ya mismo sale el torteco ya me voy torre torre gardu me cago la hostia se junta todo y hostia esto hay que sufrirlo que dicen es duro que luego dicen porque yo tengo ganas de ir y me quedo en casa y otro va y no aguanto nada no es que yo también pensaba eso y hostia esto es duro de cojones pero lo digo en serio y para mi raya la inhumanidad porque el tema del agua a mi no me hace ni puta gracia el tenerla que razonar hostia eso ya son palabras mayores dale dale yo como representante del comando jaguar quiero transmitirles que que una advertencia o nos suministran de relé antimosquitera y comida y agua ilimitada o nos veremos todos obligados a abandonar la aventura os damos 4 o 5 horas a lo sumo 4 o 5 horas no pues en media hora hostia o nos piramos todos y por nuestro propio pie he dicho y todos estamos de acuerdo he dicho como te hagas o no 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 Reparando el desayunico. Me estoy dando cuenta que es un juego en el que hay que aguantar los malos momentos porque luego en los buenos recuperas un montón de energía, de fuerza. Ahora estamos todo el equipo que parece que nos hemos venido aquí de vacaciones a Cancún. Estos mosquitos son sicarios. Es que atraviesan el pantalón y tal. Los mosquitos estos son unos sicarios de puta madre, tío. Alguien les ha dicho, venga, matarla ahí, tío. Hijos de puta. Cagullos, ¿cómo quita? Hoy ha sido la peor noche que he pasado. Aparte de los mosquitos, el calor, nos tenemos que tapar. Si eso le sumamos cada dos puertes que tenía un retortijo, ni tenía que ir. Ha sido un palazo para la cabeza. ¡Ah! Yo, viendo un pocho, iba a por él y me lo quitaba. Pues no, porque van a decir, esta está de puta pena, ya me voy a abandonar ella y ya me voy a quitar los disgustes. Y mira, entonces me lo van a ir a mí. No me van a ir a por ti ni de coña, colega. Yo, si voy a duelo, no estoy pensando en la que está medio voy, en la que peor está, tío. Entonces, ¿cómo lo hacen todos los inmunes? ¿Eh? Para mí, la de inmunidad. Para mí, para mí. ¿Qué hacemos, chicos, inmunes? ¿Le inmunizamos ahí, no ahora? ¿Y allá, Alecu? Yo encantada de la vida. La inmunidad, si me la dan a mí, pues ya ves. Hombre, pues sí que yo la quiero. Que le inmunizamos ahí, ¿no? Y allá, Alecu. No. No. Que tenemos que poner ahora uno con el collar que tenemos. Yo la pedí la otra vez, pero no me la dieron. Yo la voy a pedir todos los días. Si yo puedo estar inmune y puedo luchar, yo la voy a pedir todos los días. Que a ver, que yo de aquí no me voy a ir, ¿eh? Que lo voy a estar pasando mal, pero que yo no abandono nada. Yes, qué ricasco. La tía va a ser triunfa. Levanta. Joder, Ainhoa ayer apretó. Mira, es que va. Nuestra campeona. Eh, 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 eh. Hemos dado la inmunidad a Ainhoa porque creemos que el otro equipo puede que la nomine a ella para duelarse. Vamos y más. Ya veréis, a partir de ahora... Por estar donde ya entró ayer hasta después de terminar la prueba que sigues tirando en la charla. Es que no sé... Mira, esta es cabezona y yo más, chaval. Aquí no se rinde ni Dios. Ay, la dice. Y más y ya la, eh, aquí como aguanta. Después de otra noche de mierda. Para mí la inmunidad significa otra semana más. Así que estoy súper contenta. Vamos, y que yo creo que también un poquito me lo merezco. Preparaos para la asamblea, pirañas. Nos vamos a la asamblea. ¡Asamblea! Ayer nos vino Julián diciendo que teníamos que elegir a un inmune para esta semana. Y bueno, pues la decisión se ha quedado en manos del capitán y la verdad que no sabemos quién puede salir elegido. Entonces... Eh... No os voy a dar aquí una charla y por supuesto que tendréis que... Me gustaría que tuvierais todos la inmunidad, que todos llegarais a... a la reunificación. Pero... Yo me he decidido... Bueno... Tampoco le he dicho muchas vueltas. A mí hay una persona que me ha impresionado pues por su... por su capacidad de... de lucha del puerto y su... en mantenerse aquí. Es una persona que ha estado enferma y que a pesar de eso pues... me ha dado el premio de que no puede ser nominada hoy por otro equipo. El de inmune. Pero esto es un premio del equipo que me ha dado y yo se lo voy a agradecer siempre. Es que te lo has ganado, eh. Te lo has ganado. Claro que me gustaría tenerla yo, pero se lo merece mil veces más que yo. Y estando como estuvo, ayer lo yo tuve en la prueba, hizo un trabajo de la leche y... merecidísimo. Merecidísimo. ¡Otra! 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 Bueno, chicos, campamento muy pobre. A prepararse para las Angleas. ¿Estamos preparados? Pues bien. Ya estamos más que preparados. Sí, porque no hay que llevar ni las cosas ni nada, ¿no? Ah. No, no. Acaltarse y tirar. Pues mira con esas zapatillas. Ay, Dios mío. El cuerpo va más de lo que pensamos y en momentos extremos siempre se saca. Pues yo creo que ya hay donde sacar y pa'lante. Siempre pa'lante. Esto es... ¡Amazonas! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Guacen, guacen, 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 quirañán! Pues si tengo que nominar, voy a nominar. Primero a Olach o a Xavi. Y tercero a Nayara. Me parece que le hacen mucho la pelota al capitán y eso no me gusta nada. Aparte de eso, les veo muy fuertes y yo desde el principio voy a ir a por los más fuertes. O sea, yo paso de andar echando débiles y yo cuanto antes me cargan los fuertes, mejor. ¡Egunón, jaguares! ¡Egunón, pirañas! y la lluvia apareció. Pues sí. Al tercer día, como a uno que yo me sé. ¿Os habéis mojado un poco? Ya ha llovido, ya hemos oído algo de agua con la lluvia. ¿Habéis aprovechado un poquito para ver? Sí, sí. Vale. ¿De comida? Sí, no. ¿De comida? ¿Qué comida? Si no tengo nada. No sé, cuatro días que vais a ir a comer, por eso. No hay comida en esta semana. No, ni que he encontrado una puta. Porque ya me lo he pateado yo y no hay mierda de comida. La puta que encontraste. Sí, claro. Nada, unas putas que encontré, venenosas. Boliki. Es una chupada, por si acaso, pero... Boliki. Boliki, eres categórico. No hay frutos en este. No hay. Cero. Lo que hay no se puede comer. Cero. Pues te voy a decir una cosa. Como tú eres guía de montaña, no tienes por qué conocer la sela, ¿vale? Hay frutos. Palmitos, los que queráis sin más. Y otros frutos que además hidratan mucho. Pero si no nos dejan salir de nuestro perímetro. En el perímetro que tenéis, que marca el río, el perímetro, hay un montón de palmitos. Mira, no tenía por qué deciroslo. Pero ya sabéis, hay palmitos. O sea, lo fácil es decir, es que, es que, es que, es que, es que. Siempre hay chacchia, que es ese que nos queda. Siempre las cosas por delante. Estamos muertos ahí, tumbados. Que queremos adecentar la caña y no somos capaces. Que no tenemos fuerza. Pues hay que sacar. Esto no es Pekín Express, Héctor. Y fuerza tienes. Más de la que tú te crees. Azules, ¿qué tal vuestra noche? Pello. Eh... Mosquiteada, pero bien. Bueno, Igor, ¿qué tal estás? Ayer te vi totalmente efusivo. Te peleaste con los tíos, con pachis, salinas, con todo Dios, te peleaste, dialécticamente. ¿Cómo estás? ¿Eres así? ¿De efusivo de...? Soy competitivo. ¿Eres? Competitivo. Competitivo. ¿Te das hasta el punto? Ahí medio empujones con pachis... Yo no busqué ningún empujón, ni nada. Vinieron ellos. Ah, bueno, no sé quién vino, pero bueno, yo te había metido en el frego, de hecho, me he metido en la mitad a separar. ¿Tú crees que para tanto fue? A mí me pareció demasiado por las dos partes. Me pareció que se salió de... Se salió de contexto totalmente. Pero te tienes que preocupar. Yo la competición no la entiendo así. Yo la competición... O sea, prefiero perder dignamente que ganar pisando a otro. La verdad. Entonces yo me pareció muy fuerte y por eso también igual intenté separar porque no me pareció para nada adecuada la actitud, por una parte ni por otra. Tío, porque ellos consideraban que él estaba un poco medio vacilando, soplando la nerea, pasando ahí... Yo no veo que pisara nadie, ¿eh? Te acercaste primero dos veces cuando estaban con el hache y te pusiste a esto de ello. No, espera, había una distancia considerable que no había peligro. Y tuvieron que parar para asegurar no darte. Y luego cuando estaban intentando hacer el equilibrio, te acercaste, oye, tenéis cosquillas, no sé qué. Eso sí. Eso es chinchar, tío. Y ellos ni se acercaron a nosotros. Pero tú si llegas en el campamento rico, te hacía buen estado, quiero chinchar. Nos puede parecer más o menos justo, ¿vale? Pero nos puede parecer más o menos justo, pero ellos a nosotros nos dejaron en par. Tenéis ambientido en este equipo, ya lo hablaréis en el campamento. Bueno, tenemos muy buena armonía. Es bien, pues bien. Tenemos... Hombre, es mejor para vosotros. Es un equipo que están disfrutando, son todos jóvenes, están disfrutando la experiencia. Bueno, vale, juego pasado, bueno, asamblea. Ellos no saben efectivamente qué consiste porque es su primera asamblea, luego iremos aclarando. Pero lo que está claro y lo que todos sabéis es que hay inmunes. Por un lado, los capitanes, ¿vale? En este caso, ya sabéis que ellos cada semana cambian, entonces esta semana le tocáis ciber. Y luego tenéis que decidir entre todos quién era el segundo inmune. ¿Quién y por qué? Porque no veo el collar. ¿Quién tiene el collar? Ainhoa. Ainhoa, vale. Yo. Perfecto. ¿Y por qué tú? ¿Qué es lo que te han dicho? Pues preguntar el grupo, porque son ellos los que me han querido a mí. ¿Por qué? Capitana. A ver, capitana, tú mismo. ¿Ya que no habla nadie? Porque la queremos aquí. ¿Por qué la queréis aquí? Estamos poquitos y... Sí, hombre, con el tronco, yo creo que demostró muchas ganas. No se rindió hasta que no estuvo bien pesado el de ninguno de los otros dos equipos. Es que no dicen aquí, no dicen nunca. Yo siempre he dicho, aquí vamos a todas. Y ya está. Es que decían, joder, a ver, que ya está, que ya está hecho. No, que no está hecho, que todavía la pueden cagar. Esa es la colaria que lo tienes, que es un privilegio. Entonces, tú todo esto que te dicen te lo crees, Ainhoa. O sea, realmente crees que es por eso, porque eres una buena tía, te tienen aprecio y para agradecértelo, te dan el collacito, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y tenéis pensado hacerlo rotando. Sí. Cada semana uno. Sí. Bien. Pirañas, ya veo que la inmune es Ainara. ¿Por qué, Ainara? ¿También vais a rotar y sois buenos colegas y todos vais a pasar por ahí o Polacis dice que no? Lo ha decidido el capitán, pero... Pues vamos, no era decisión del capitán, ¿eh? Ya, pero decidimos nosotros... Decidimos nosotros que lo decidiese el capitán y estamos, yo creo, que todos de acuerdo con la elección que ha hecho porque Ainara yo creo que es una chica muy importante de nuestro equipo. Pero cuando el grupo tiene que asumir una responsabilidad, asume el grupo, no el capitán. El capitán ya tiene sus historias. Eso es una norma del programa. Ya tomamos la decisión. No, pero el capitán no tiene que elegir. Él ya tomará sus decisiones. ¿Y dónde? Si teníamos que votar nosotros, el capitán, no nos votamos. Vosotros lo hacéis como queráis o con palitos o como queráis. Pero la decisión es vuestra, no del capitán. Pero la decisión es vuestra. ¿Por qué? Porque mira, Pello, ponte de pie. Es vuestra primera asamblea y todavía no conocéis la mecánica. De hecho, ayer alguno dudaba. ¿Tenemos asamblea? ¿No tenemos asamblea? Bueno, sí hay asamblea. ¿Y qué significa esto? Que todos estáis en peligro, menos los inmunes. De momento, dos por equipo. Capitán Ainara, capitana y Ainoa. Y digo de momento, porque, Pello, ¿a quién le das vida en esta asamblea? En esta ocasión, vas a decir dos veces qué es lo que no hay que hacer. La norma es el equipo uno y el capitán otro. Nombre ya y por qué. Venga, Pello. Aquí hay que tomar decisiones rápidas. Pipa. Sofía. ¿Y por qué Sofía? Porque sí. ¿Por qué motivo? Si tomé rápido, no me ha dejado pensar y he dicho Sofía. ¿Por algún motivo de verdad me ha asociado? No ha hecho ninguna prueba, la verdad. No ha estado en las pruebas, pero es una... Bueno, la primera y la tercera ha hecho. Ah, es verdad, ayer también estoy solo ha hecho. Pero igual también tienes a uno que ha pasado una mala noche antes al que le podrías dar un poco de vidilla. Bueno, es que tampoco quiero dar pistas de cosas. No es preso, yo no digo nombre, pero que a lo mejor puedes echarle un capote a alguien. No, porque luego también tenemos el rival aquí, tampoco quiero dar pistas de mis preferencias. Bueno, bueno, pues ya está. Es lo primero que te ha venido a la cabeza. No, no, Sofía es la que sobre todo ha cuidado también a... Venga, Sofía, acérquete. Ya está, siéntate, Pello. Ok, gracias. A partir de ahora que no te pelle por sorpresa. Venga, siéntate ahí en tu lugar otra vez, Sofía. Y bueno, gracias, Pello, le has venido enseguida a su cabeza y gracias a él tienes una asamblea y semana tranquila, puesto que vas a continuar la aventura. Te esperabas esta nominación... Bueno, nominación, para bien. Hombre, por un lado, sí que incluso antes de que dieran el collar a Inara, sí que pensé que podía ser inmune, puesto que creo, no sé, que he venido, o sea, he intentado recopilar bastantes conocimientos de la selva antes de venir porque sí que pensaba que íbamos a ir a Iguazú. Entonces, luego también con mis estudios y tal, la verdad que me desenvuelvo bastante bien. ¿Te estudias? Estudié. ¿Estudiaste? Bueno, ingeniería de edificación y luego tengo un máster de diseño y gestión ambiental de edificios. Entonces... ¿Eso es ideal para estar en la selva? Eso es. ¿Con cemento, madera, con hormigoneras? El clima, el adaptarse al clima, según depende de qué clima, cómo hay que comportarse. Bueno, Rojos, Aychiver, ya sabes lo que te toca. No es tu primera asamblea, así que ponte de pie y ¿a quién le das vida? A... Al Eku. Al Eku. ¿Por qué el Eku? Pues porque como va rotando, pues ahora le toca a él. O sea, ¿todo lo vais a hacer por rotación? De momento, sí. O sea, ¿pensáis que es lo más inteligente? ¿Rotar? De momento, sí. Depende cada semana cómo está el equipo. De momento, sí. Ah, de momento, ¿cuándo se va a romper ese momento? ¿Cuándo lo decida quién? Ya lo veremos. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, Eku, por lo menos una semanita más para curarte de esa perridera. Siéntate ahí. Iremos rotando. Bueno, lo que te decía, una semana más para recuperarte. Bueno, es una nominación en positivo en esta ocasión que, bueno, que se agradece, ¿no? Se agradece, se agradece. Ya te digo, no es el momento óptimo porque llevamos cuatro días sin comer, más lo del esto, pero el cuerpo va mucho. Entonces, aunque estemos un poco débiles, luego siempre se saca. Y viendo, por ejemplo, cómo ayer ha estado la rega y tal, el que tengas tú el collar, ¿no te da ningún tipo de, no sé, en plan solidario con ella? No es mi opinión. No tiene que dar. Es mi opinión, digamos, de los jaguares. No tiene que dar. Azules, no sabéis lo que va a pasar. Os lo cuento. Va a haber un duelo. Un duelo en el que el que pierde se va directamente a casa y el otro continúa una semana más. ¿Vale? Un duelo en el que va a participar un piraña y un jaguar. Y la decisión la tenéis que tomar vosotros. Hasta aquí no hay gran sorpresa, ¿verdad? Bien. La sorpresa viene en la forma de decidir. Porque vosotros vais a decidir qué jaguar se sienta ahí y va al duelo y ellos, que ya lo saben, van a decidir qué piraña se sienta ahí y también va al duelo. Entonces, podéis nominar a todos menos a los tres inmunes. Entonces, hola, sin pensarlo más, justo detrás de aquellos árboles verás un lugar donde escribir y dar los motivos de tu voto. ¿De ellos? De ellos. Efectivamente. ¿Azul, rojo, rojo, azul? Es la más débil y pues tenemos que intentar ganar el duelo. Por lo tanto, cuanto más débil esté el contrincante, más posibilidades y pues queremos mantenerte el equipo entero. ¡Venga, ya! Venga, cuando quieras. O lo hacha terminado ya. Venga. Yo elijo a May Larrea porque yo creo que estando como está puede pasarle algo mucho más grave y más bien por su salud que por otra cosa. Al no conocer al equipo rojo pues no te sabría decir el porqué de la nominación. Pues a Boliki porque creo que es el concursante más fuerte del equipo rojo y está débil, lleva unos días sin comer, está en el campamento muy pobre y creo que es un buen momento para que se pueda ir en la casa. Muy bien, Igor, ya hasta que has equip. Venga, Ricky, cuando quieras. Bueno, lo vino al de la chapela que creo que como no ha cogido un hacha en su vida pues no creo que haya hecho muchas cosas más en la de esto que salir a la tele. O sea que pues le envío con esto. Venga, amigo, cuando quieras. Venga, el siguiente a terminar, Aitor. Bueno, Aitor ha sido rápido. Venga, Xavi, cuando quieras. Bueno, ya viene Xavi y ahora, venga, Sofi, desde la tranquilidad que te da la inmunidad, nombre y motivos. Ya más o menos habíamos hablado en el grupo de si teníamos que elegir a alguien del equipo rojo a quién iba a ser un contrincante bastante asequible para cualquiera de nuestro equipo. Siéntate ahí, Ainara. Los pirañas ya han tomado una decisión y es muy importante porque me imagino que habréis hecho cábalas, ¿no? De la importancia del voto en un sentido o en otro. Perfecto. Poliki, sé que te estás mordiendo la lengua porque llevas un rato callado. Venga, vete, escribe y habla. Que te conozco como si te hubieras parido. Y también tener en cuenta de la importancia del voto. Ya sabéis de qué va esto. Creo que si salgo yo elegido para volarme pues uno te va a ser asequible. Lecu, cuando quieras. Ha sido una decisión del grupo y entre las opciones pues hemos considerado la menos fuerte. ya la rienda por aquí. Bueno, ahí no, tú serás la última nominada. Venga. Y espero que le hayáis pensado muy bien, rojos, porque como perdáis ya la cosa empieza a preocupar, ¿eh? Muy bien, Ainhoa, siéntate. Entonces, azules, sois conscientes de la votación. Habéis elegido al rival de vuestro compañero o compañera. Si es fuerte, flaco a favor. Y si no es tan fuerte, pues más posibilidades. Pero entonces no debilitáis tanto al contrario. Es un poco el tema de esta asamblea. Entonces voy a por los votos, hacemos el recuento y sabremos quiénes se sientan ahí. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, se ven, ¿no? Los... Sí. Aquí está el de los rojos y aquí el de los azules. Bueno, pues vamos a ver qué habéis decidido vosotros, los pirañas, ¿de acuerdo? A ver qué jaguar habéis nominado. Empieza el recuento. Con el nombre de... Alguien no te queda la tregua. La rea. Venga, un voto para la rea. Segunda nominación para... También la rea. Vas dos de dos. Mai de Mayalen, L, la rea. Mai L. O sea, bueno, la rea mejor, ¿vale? Bueno, tres de tres. ¿Está claro la rea que...? Bueno, lo digo. Qué bien. Cuatro de cuatro vas. Cuatro, bueno. Mai de Mayalen, la rea. Cinco. Ya esta marcha me da que pueda haber pleno, ¿no? No, pues no. Chapela. Chapela. Hay todo en la nominación. Cinco, uno por delante la rea. Cinco, uno. Boliki. Cinco, uno, uno de momento. Quedan dos por leer. Cinco, uno, uno. Seis, uno, uno. Está clara ya la rea que hace rato que eres la primera nominada, pero, a ver, qué pone aquí. Es la más débil y debemos conservar a todo el equipo. Vale. La rea. Vale. Salvo el voto de Boliki y el de Aitor, la rea, el resto para ti. Entonces, por favor, acércate. Es el que está más de ti para caerlo. Aquí te coloco este collar que es bonito, pero que, lógicamente, a la gente no le hace mucha ilusión llevarlo. Bueno. Ponte allí, por favor, en aquel tocón que ves allá, ¿vale? Para arrancar, ¿cómo estás para competir? Bien. Bien, ¿no? O sea, no te vas a dejar ni... No, no. ¿Te vas a pelear? Hombre. Vas a sacar la raza esa del EFO. Hombre. ¿Te juras por tu padre y por...? Hombre, el J. Sagrado. Ya se dejó. Si no, no la he dejado. Vale. Entonces, de ayer a hoy le has dado vuelta la situación. Vale. ¿Vale? Venga, vamos a por la otra decisión. Entonces, en este caso, decisión de los rojos. ¿Qué habéis sucedido? ¿Contra quién hace el duelo? ¿Vuestra compañera? No sé si una previsión de que fuera ella. Yo sí me lo esperaba ya, ¿eh? ¿Tú te lo esperabas ya? Estaba hecha puta mierda ayer. Sí. Es fácil echarme a un lado ya. Después de decir más alto, pero no más claro. Es que sí. Vemos que estamos en el horario de decir tacos, ¿y tú? Bueno, primera nominación para... Olaz. Segunda la peleta para... Bueno, dos de dos. Olaz. De momento, te tienen enfilada. Rival sencilla. Bueno. ¿Veis aquí? Olaz. Ahora que darle. Tres de tres. Bueno, tres de tres. De momento, llevas pleno. Parece que está todo muy hablado y muy consensuado, ¿no? Ya cuatro nominaciones para ti. Cinco. Y esta otra, me imagino que será también, efectivamente, la sexta nominación. Entonces, mira, sin decirte nada, ya te vienes. Perfecto. Venga, aquí tienes el collar. Con patatas fritas te la comes, Olaz. Pues mira, se ha roto uno. Se ha roto. Bueno, da igual. Lo tienes en la mano y ya está, ¿vale? Colócate allí en tu lugar, Olaz. Ahí. Perfecto. Bueno, creo que el penúltimo voto decía rival sencilla. Bueno, he ganado mucho y he perdido mucho también. Y sale lo que se pueda. Yo me veo muy fuerte. ¿Y te pensabas que te iban a nominar? Yo creo que estaba entre, viendo las inmunas también, entre Naya y yo estaba, yo creo. Y pues iba en este caso. Bueno, a ambas os pregunto. La rival, porque al final, está claro, ¿no? Va a haber un duelo, quien pierde se va a casa y la otra continúa. Las dos con picotazos en la cara, por lo menos. Pero cuando acaba iremos de esa gardotegui, ¿no? Hombre. Está muy bien, está muy bien que os lo tenéis así. Pero bueno, cuando acabe el duelo, a alguna me imagino que se le borrará la sonrisa de la cara, porque ambas queréis seguir, ambas queréis seguir, queréis participar la aventura, está claro. Aquí vamos a darlo todo, que gane la mejor y oye, que si no también en casita no voy a estar incómoda, así que... Pues ese argumento ya no es tan válido. Ya si estás pensando en casa, estando aquí, pello, dice así con la cabeza... Que tampoco va a poder esto conmigo, ya te digo. Pues chicas, nos veremos en el duelo, vais a ir con un acompañante, quien queráis, mucha suerte y que gane la mejor. Bueno, pues nada, pirañas, buen viaje a este acampamento y nos veremos, ¿vale? Vale. Aquí, hola, te en el duelo. Acordaos del acompañante, ¿eh? A vos. A vos. Bueno, jaguares, que parecéis tigrillos, gatitos. Gatitos. Sacar esa energía, esa raza. Entonces, repartir su trabajo, buscar los frutos, a uno que intente pescar, a uno que intente hacer la chabola. Lo más fácil es estar tumbados ahí para no quemar energía, pero es que tenéis que sobrevivir ahí. Y al final, si no hacéis nada, es que el lugar os va a mandar para casa y no se consume tanta energía buscando frutos por ahí. Entonces, poned las pilas. Además, cuanto más, o sea, el cuerpo es vago. Cuanto menos hagáis, menos vais a querer hacer. Entonces, hay que dar un poco de actividad y eso os va a venir bien. Que no hay frutos, que no hay ni hostias. Boliki, bueno, yo te digo que hay frutos. Voy a entrar en el juego. Vale. Enséñanos. Que no, que no. ¿Qué frutos? Bueno, eh, hacéis lo que queráis. Arreando el camamento. No hay ni nada, no hay ni nada. Mejor no. Está claro que el que no te quiera por frutos es Boliki, ese que pesca o que haga la chabola. Pero el resto que vaya. Leco, ¿a ti que te interesa comer? Pues ya sabes. Y a verlos, haylos seguro, al 100%. Al Boliki le sacas de billeo, anda ya más perdido que un pulpo en un garaje. Esto es Amazonas auténtico, lloviendo. A ver qué noche pasamos. Todo embarrado el campamento, ahora cuando volvamos. Mira, 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 mira cómo está el suelo. Allí no me quiero ni imaginar. ¿Qué pasa? Me da chaparran. Ya toca laos. La que nos espera. Que me han visto débil porque ayer tuve un día de mierda, estaba hecha puta mierda. Estoy ando un poco mejor, voy a darlo todo y será lo que sea. Voy a darle el machete, hombre. Tú dale el machete ahí, aburre. Tú no sabes de qué es la prueba. Te la vas a comer con pata. ¿Con qué te la vas a comer? Con la lata de atún que te vas a trapiñar luego. Me vas a dar por el pelo, pero vaya. Estoy muy tensa porque en este programa nunca sabes lo que te vas a encontrar. No me esperaba que me fuesen a nominar, la verdad, pero bueno, parece que me ven débil. Yo no me veo así. Eh, no estoy nerviosa. Concentra tú. Soy nerviosa de serie. Tú tienes que pensar todo, en plan de que hicies prueba de no solo de fuerza, ¿sabes? Que también va a haber otras pruebas. Y luego saber qué es el duelo, que es igual que aquí todo no es fuerza, que el duelo puede ser como ha habido otros años, hacer una de pensar, de matemáticas, una movida, y si es esa, joder, que sabes que se la dan muy bien las matemáticas, pues ya está, encima lo gana. Tú imagínate quién va a duelo y vuelve. O sea, el subidón sería, pues es que sería tremendo. Que es lo que esperamos todos. Oye, mira, nunca se sabe que ya es hora de que nos toque algo bueno. Así, ¿no? Tú, sea lo que sea, te has roto todo, te ganas, y a morir ahí. Sí. Piensa que es un campeonato de karate. Gente fría y a lo que te salga. Gente de la competi. Ahí. La veo muy, muy segura. Yo creo que también voy preparada psicológicamente, pero también los años que me saca ella, siendo yo la más joven del concurso, pues puede que tengas el punto de madurez y de seguridad o de confianza que igual a mí me puede faltar. No me quiero ir. Que no te vas a ir, chica. Que no te vas a ir. No te vas a ir. Vamos tirando, o qué sé. Vamos tirando. Que influyen muchas cosas, tú. Yo no sé a quién llevan, tío. Tú piensa todo. Tienes que ir. Sí, yo que esto. Pero... ¿Va, Capi? Lleva y chivas. ¿Qué edas? Claro, aquí tienes. Lleva y chivas. Claro. ¿Va, Capi? Va, Capi. Ve, llego. Que tiene cabeza, tío. Joder, más que yo, desde luego. Yo elijo de acompañante para la prueba a la Capitana porque veo que tiene una cabeza de la hostia. Si tengo algún problema o algo, ella me va a guiar bien porque todos los días lo ha hecho. Todos los días. Y yo confío plenamente en ella. Bueno, ¿qué vamos entonces? Vamos. Tú te vas a ir, vas a volver. No me gustaría en absoluto quedarme y se nos da. Nunca sé si las decisiones que tomo son acertadas o no son acertadas. Y en el caso de la decisión que he tomado con respecto a darle la unión unidata a Sophie, pienso que hubiera sido ella la que hubieran elegido ellos en la votación. Y entonces he ido quitando unas posibilidades pues irlas limitando, ¿no? ¿El postezo o qué? Sí, sí. ¿Qué? Los nervios que me salen por la lágrima. Que le da el viento de cara. El mosquito. Pues hombre, yo creo que cuando vas a inmunizar a alguien de tu equipo tiene que ser la persona más fuerte, que es la que tienes que conservar, pero creo que luego en la segunda unidad no se la ha dado para nada a la más fuerte ni de lejos. Pero bueno, pues así ha sido, así ha tomado la decisión. No sé qué parámetros ha usado para decidirlo. Si pienso hablar con él y decirle que no estoy conforme con su decisión. ¡Esquerra! ¡Esquerra, da! Y esperemos que esta suerte vaya para largo y no influya ahora en el comportamiento de los compañeros con respecto a mí. ¡Aquí está nuestra casa! ¡Venga, pues a ver, vamos a pensar lo que es! A ver, yo haría lo de la cama. Lo de la cama hay que hacer, hay que... Por lo menos este lado y luego ya vemos el otro. A ver, ¿quiénes necesitan cama? ¿Avíctor? ¿Y quién más? Porque no se va a hacer nada. Yo he dormido bien. Pues yo también. Yo me quedo bien. Pues hay que preparar cama para ahí todo. Me queda ojo, pero no por internet. Mira, me sentré. He pillado forma, así como estoy, de puta. Yo también. Así que cama para ahí todo. A mí sí que me molaría ir al río e intentar pescar o algo, ¿eh? Pero sin Ancelo, ¿qué os te sientes a la mano? Con una camiseta, una cuerda y la tinta así. No, no puedes entrar. Tira así, las tira así, sí. ¿Qué me ha dejado esto así? Se ha caído con la lluvia. Se habrá caído, tú. Y he dejado colgado. Pues que ha llovido un buen rato y... Y eso, está hecho un varizal y hasta se ha caído un árbol y todo. Ya necesito comida, comida. Yo comer. Comida, comer, comer. ¿No hay nada en la selva? Comer, no hay nada. Nada. Julián pinta todo muy bonito. Y además, boli que fue ayer a buscar cosas y eso. Hemos pateado los cuatro sentidos, el perímetro que tenemos y no hay nada de fruta. Ni palmitos, ni palpollas. Yo creo que si nos lo comemos. ¿Sí? Yo creo que se come. Proteína, dáselo y tortú. Que se lo jala. Venga, que sí, tranquilo. Le voy a quitar las patas. Quítale la cabeza. Le voy a quitar las patas. Venga, venga, para adentro. ¡Vale! ¡Tala, tala! ¡Venga, proteína! Ahí estás tú, barrique. No es rica si te escapa, joder. No. Quítale la cabeza. Ahí está. Hostia, a mí me da mucho asco comer esto. No, para adelante. Yo como yo, si no, ¿eh? Tranquilo. Ya está. Ahora. Ya está, ya, ya. Ya está. Ya lo tienes preparado. Ya se las no, ¿eh, lo gordo? ¿Sos quito la cabeza? Sí. A ver, ¿qué tal se hace? Le quito la cabeza a lo gordo. Eso, lo que dices no se comen. La ala no. Esto. ¡Hola! La ala no coma. No, espera, espera. Sí, sí, para. Las alas no, tío. Igual es venenoso, algo. Que no, que no. Que bicho se come todo. Venenoso. Que va a ser venenoso. No sea venenoso, ¿no? La ha metido en Jalisco. ¿Te has comido? ¿Me decís ahora? ¡Me decís ahora! ¡A Héctor ha sido listo! ¡Eso se come todo! ¿Por qué lo has comido? ¿Por qué me has dado a mí, cabrón? Para probar. ¿Qué no es venenoso? ¿No recordáis que las termitas sí que se las come la peña? ¿Esas movidas que hemos visto? Sí, pero... Mételo un palazo ahí, atrévete. Que te pones de termita hasta arriba. Como nos han insistido en la asamblea, de que había algo y así, pues hemos ido a investigar. Es de chupar, ¿no? No. ¡Ah! Sí, es, pero no... no tiene chicha. No tiene chicha. No sabe nada. Me la suda lo que hoy hablamos. ¿Vale? Y se hace así. ¡Hostia! ¡Por mis cojones! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Por mis cojones así! Eso es comestible, tío. Nos parecía que era un palo. ¿Qué era esto? Vamos a ver, está. ¿Dónde sigue lo que es para comer? Eso es. ¿Qué? ¡La vivienda traemos! ¿Qué? ¡Bien! 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 Me pongo súper... Es un casco, diga... cuando tengo la pros... ¡Hala! Esto lo podéis ir cortando y chupar todo lo que hay ahí. ¿Cómo se lo ha cortado? ¿Callo? Ya lo que es un cacho el pasajero. ¿El froncito? ¿Quién van los frutos? ¡Los frutos! LOS FRUTOS Pues hemos encontrado lo que nos hacía Julian. Y al encontrar algo así, pues... nos da mucha alegría. La verdad. La verdad. Este tiene pocas sustancias. Este tiene pocas sustancias. Pero no sé qué hay que hacer, cuándo te va a durar. También llevas un... Aitor te va a copiar muchísimo. Aitor sabe muchísimo de esto. Por eso. Aitor te va a decir... Creo que es el que más sabe del cóldice. El perfecto, porque es el que más ha visto. El que más habilece en estas cosas. Lo demás podemos hacer algo más... Que sabe mucho, sabe. Sabe súper bien. Hoy, con hola, está la prueba al duelo. Al duelo de eliminación. ¿Y qué siento? Pues ahora mismo nervios. Porque tampoco sabes cómo va a ser la prueba ni nada. Y ganas ya de saber la prueba. Estoy muy tensa, muy tensa. Ahora, encima, cada vez más. Yo creo que te vives para aquí fijo. Espero. Si no, tienes que venir y dar explicaciones. Ya le he dicho, me cago, eh, tío. Me vas a poner nervioso todavía a mí. Pero bueno, lo que hay yo... Lo voy a dar en todo lo que pueda. Y intentaremos volver los dos. Al final te vas a cansar de nosotros. Yo en cada vez siempre compito con este tren. Yo en cada vez siempre compito con este tren. Sí. Ahora tengo esa tensión que quiero ir. Quiero saber ya la hora que es para ir ahí. Hazmelo a ver qué pasa. Quiero... Quiero ir y hacerlo ya para ver el resultado. ¿Sabes? No te digo, no sé. A ver si es de pegadas rostias igual reviento. Igual le pulo, ¿sabes? O sea... Yo qué sé. Pueden ser mil historias, mil pruebas, mil movidas. Es que no sé. Vuelve a casa, pero... O sea, casa aquí. Yo creo que si vuelvo, sí. Sí que tendremos ese buen rollo, esas ganas de... Venga, venga. Que podemos. Esperaremos aquí en el incierto. Intentaré, intentaré. Bueno, chicos. Espero veros en un par de horas. Nos vemos cuando gane la prueba. Sí, 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 sí. Por favor, vuelve. Vuelve, que si no... Eso sí, si es de por la noche, a ver si lo puedo hacer. Tú vuelve. Y si no vuelves, agrote aquí. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Tenéis alguna uva? Pero... Tenlo claro. Todo puede pasar. Tenía a volver, eh. Todo bien. ¡Hombre! ¡Hombre, chiquitina! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, chiquitina! ¡Hombre! ¡Hombre, chiquita! ¡Hombre, chiquita! Me voy a casa, me voy a casa, y si no, pues seguiría aquí dando la caca a los demás. Yo me voy a la exota, hombre. ¡Esa madre que nunca se vive! Van a dar cuenta todos de quiénes somos. Igual también es lo que he dicho, es que como no me han visto conmigo nunca, me han visto igual cara de niña pija de mierda. Puede ser. ¡Suscríbete al canal! Sí, Caixo Jaguares, Caixo Larrea, puesto que sois las protagonistas de este duelo. Luego vosotros dos vais a acompañar, vais a ayudar, y luego os explicaré exactamente en qué. ¿De acuerdo? Si vuelves, bueno, si no vuelves tú, vas a volver tú, y si volvéis las dos se lo decís al señor Boliki, a ver quién tenía razón. ¿Había o no había comida en esa parcela en la que os podéis mover? Sí. Ah, amigo, ¿qué habéis encontrado? Pinchos, palmitos. Eso, palmitos. Una planta que es como un estilo bambú, le cortas y chupas. Y si cómelo dentro, que es un poco agrio, la caña agria, ¿no? Yo lo he mezclado con baba y me sabía a zumo de manzana. Ah, sí, jodos, qué buena, ¿no? Sí. O sea, que entonces hay para comer, hay para beber, y aparte en el río todavía no habéis conseguido nada. Hay algo, hay algo, no para tirar cohetes, pero hay. Ah, bueno. A verlo hay. Entonces, de repente, de repente, hay cosas para comer. Sí, a verlo hay, algo. ¿Eh? Y me dicen también algo, que habéis comido un saltamontes o algo, también puede ser, ¿verdad? Sí, puede ser. ¿Quién ha sido valiente? ¿O todos? No, lo ha cogido Aitor y Archay, pues le ha quitado las patas y eso, y Archay se lo ha metido en la boca y le hemos dicho que es veneno. No, se lo ha creído, lo ha escupido. Pero bueno. Bueno, por lo menos, bueno, comida hay. Y mientras hay comida, bien, bebida también tenéis, ha llovido, entonces tenéis que también hacer acopio de agua, todo lo que podáis y donde podáis. Entonces, bueno, las condiciones han mejorado un poquito, ¿no? Buscando, ¿eh? Si estáis tumbados allí en el sitio aquel, tumbados no se hace nada. Entonces hay que estar un poco activos y si antiguamente aquí vivían, pues nosotros también, o sois menos. No, pero los antiguos no hacían pruebas después. Bueno, prueba va a hacer ella ahora. ¿Cómo estás, Larrea? Bien. Bien. Tensión, nervios, ese mítico dolor de tripa de... El alien ya de experto, que se suele decir. Pero, ¿y de aquí? ¿De bíceps y cómo andas? ¿De fuerza ahí? En mi línea, como siempre, algo menos. He perdido un poco de grasas y eso, pero... Sí, pues grasas. Con poca grasa viniste y, bueno, te vas a quedar que vas a parecer ahí el espíritu y la golosina. Pero, bueno, por lo menos vienes con actitud de que lo vas a dar. Sí. Y vas a ser un rival, una rival dura para Olat. Sí. Vale. No hay nada más peligroso que un cabezón o cabezona a la hora de competir, ¿eh? Hostia. Aunque se esté en inferior condiciones, ¿cómo es? El ganador es un perdedor que nunca arroja la toalla. Que lo sepas, ¿vale? Olat, ya ves. La que aparentemente estaba medio muerta ayer, ha resurgido como el ave fénix. Ya ves. Y te han puesto ahí. Sí. Bueno. ¿Sí? Es lo que hay, ¿no? Sinceramente, iba pensando que no iba al vuelo, ¿eh? No sé por qué. Es que en la asamblea se te ha cambiado poco la cara. Sí, no sé. No todos, joder. Sí, pero ¿por qué? Sí, yo creo que ha sido sorpresa para todos. No sé. ¿Y qué pensabais? ¿Por dónde iban a tirarle un rojo? No ha sido buena elección. Con la inmunidad del capitán hacia Sofía. Ah, me digo. Ahora solo voy a decir a él, pero yo creo que no ha sido buena elección. Yo creo que, bueno, ahora solo diré a él. Bueno, la consecuencia la ha sufrido Olat, porque está aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, no sé si volverás, pero no sé si tanto, Aitor, pero tú también te harás. Pero ahora lo hacemos todos, no solo Olat. Es que por eso, si perdo Olat, todos vais a sufrir. He intentado evitar el tema, porque tampoco a ponerme a hablar de eso antes del duelo, pues igual crearía más tensión. Pero si vuelvo, claro que le voy a decir que por lo menos me argumente. No sé por qué, porque tampoco has argumentado a la hora de... Pues igual quieres hablar ya un poquito tarde, porque como hoy perdrás el duelo te vas a caer sin nada, se puede decir nada. No, pues entonces hablaré a la vuelta o aquí se terminará el tema. Bueno, pues ya sabéis lo que hay. Y aquí para continuar y no tener peligro hay que tomar decisiones. Aparte de competir, que también hay que hacerlo, las decisiones hacen que compitas o no. O que tengas que hacer un duelo o no tengas que hacerlo. Entonces, cada uno que saque sus concursiones. ¿Vale? Vale. ¿A tope? Vale. ¿Sí? ¿A tope? Un fire. Vale. Pues hoy vais a tener que estar a tope. ¿Cuánto pesas? 46 y algo. ¿46 y algo? O sea, ¿mi mitad? Probablemente. Si no he adelgazado estos días... 46. ¿Y tú cuánto pesas? 60 kilos. Bueno, hay un poquito de diferencia de peso, pero de garra, a tope casta, ¿no? Bueno, para regalar. Vale. ¿Y tú también, verdad? ¿Cuánto haría más? Vale. Pues hoy vais a tener que hacer un ejercicio de casta, de fuerza, de estrategia. Porque parece un juego simple, pero no lo es. Entonces, os explico. Vais a ir atadas a una cuerda. Y esa cuerda, a su vez, a un cesto. Por lo tanto, vais a ir atadas a un cesto. ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer? Recoger cada una, siete saquitos, los de vuestro color. Vale. ¿Y qué haréis luego? Depositar la cesta. Pero la cesta de la contraria. Tus saquitos van a ir al cesto de ella. Y al revés. ¿Qué conseguís de esa manera? Que os cueste más andar. Porque a más saquitos, más peso para avanzar. ¿De acuerdo? Porque cada vez que vayáis avanzando, el cestito irá para arriba. A más peso, os va a costar más avanzar. O sea, cada vez van a estar más lejos para vosotros los saquitos de tres kilos. ¿De acuerdo? Entonces, son siete sacos. ¿Qué tenéis que hacer? Depositar los siete sacos en el cesto a la contraria y al final coger el banderín. Tres por siete es el peso que tenéis que movilizar. Y luego, ayudantes, no vais a poder tocar nada. Simplemente, y no es poco, animar y estrategia. Tira ahora, no tires, espera, pum, tal, no sé qué. Porque ya es bastante bien con lo que tienen. Entonces, vosotros, desde fuera, lo podéis ver y podéis ver la jugada y podéis ayudar bastante. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita o algo? Está todo claro, creo que es muy sencillo el juego, no tiene mayor misterio, ¿no? ¿Bien? Parece fácil. Perfecto. ¿Bien? Voy. Vale, pues sacar fuerzas de donde no tengáis y a darnos todo aquí, porque la que gana continúa y la que no se vuelve a casita. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nada, pareja, mochila, os vais para allá, habláis lo que tenéis que hablar, estartéis y demás, y cuando estéis empezamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ya, y si queréis la mochila y las zapatillas, hablad de lo que tenéis que hablar, y cuando estéis preparados, venimos. ¿De qué lado empieza? Yo empezaría por la derecha para no estorbarte con ella, porque a ella yo creo que le va a sufrir más ella cuando le eches sacos que tú. ¿Sabes cuánto ha dicho que pesa 40? 46 kilos. ¿Sabes que pesa 44? Y no se ve que ningún mandarin, o sea, que ningún saco esté más cerca que otro, porque están así como media luna, están todos a la distancia. A mí para esto no se me ocurre estrategia. No, tiene que tener su trampa. Me siento bien, tengo ganas de hacer esta prueba, pero no sé yo cómo andaré, porque entiendo lo que pesa ella, y lo que peso yo, es que aquí el peso también viene bien, porque hostia. Las primeras corre, pero corre, corre a por el saco y vuelve. Sobre todo las primeras, porque según más peso tengáis, más os va a pesar. Pero va a llegar a un momento en el que a ella también le va a pesar. Claro. Entonces tienes que correr, correr, correr. Y cuando llegues, pues eso, pues tirar el saco a toda la leche y volver a por otro, pero a toda la leche, ¿eh? Yo creo que tiene que ser todo explosión, pa, 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 ir, volver, ir, volver, ir, volver, a tope, todo el rato. Bueno, pues cuanto más tiempo esperes, más te va a pesar y contra antes le eches a ella, más le va a pesar a ella. Prima, que tú eres deportista. Te has pegado toda la vida haciendo deporte. Y ella, yo quiero que deportista tiene poco. Estoy detallada. Vamos, pirañas, jaguares, acercados ya. Ayudantes aquí, duelistas ahí delante. Y vais eligiendo el color. Una naranja y la otra negra. Poneros de acuerdo en el color. ¿Qué prefieres, naranja o negro? Me da igual. Me da que me da lo mismo. ¿Así misma? Mismo. Venga. Vale, pues venga, entonces os coloquéis los arneses. Ahí tenéis dentro del cesto, perfecto. Delante del cesto. Eh, sin desenrollar, eh, sin desenrollar. Es colocar el arnés solo. Pareja, ¿lo tenéis claro o no? Siete sacos a la contraria, al final, banderín. Descansar solo ahí. Si paráis ahí, penalización. Cinco segundos, un kilo más extra. ¿Está todo claro? Bien. ¿La Rea lista? ¿Olaz? Lista. Mucha suerte y quedará la mejor. Es casco. El duelo comienza. Tres, dos, uno, ya. No, 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 no. Juan suave, Juan poliqui orain, Juan poliqui. Etneka tu orain. May. Juan suave, etneka tu orain. Olat, tesor, vete andando. Hasta que empecéis las hay. Luego ya a tope. Vas ahí, Olat. Vas ahí, no veas como una ronja. Ella va andando. Vas ahí, Olat. Una vuelta queda, eh? Va, va. Ya liberadas. Naranja, Olat. Cada una a por su cesto, vella. Naranja, Olat, ¿no? Claro, cada una tiene que coger el cesto de su color. Y echárselo a la contraria. ¡Va con negro, Mal! Baja ahora corriendo. Corriendo, May, corriendo. Corre, corre, corre. Salen, salen, salen. Arriba, venga, venga, rápido. Venga, va, corre. Venga, Olat, olat, olat. Venga, olat, ya se, ya se, ya se. Coge tranquila. Baja corriendo, May. Baja corriendo y échale. Corre, corre, corre. Venga, la cuerda no podéis tocar, eh? La cuerda no se puede tocar. Venga, Olat, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, intenta meter, intenta meter ahora. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, la cuerda, olat, no se puede tocar, eh? Ni la tuya ni la contraria, ¿vale? Y le diré lo mismo a la rea. Coge tranquila. No, Olat, y no. Y cuando cojas, vuela, eh? No, no, no quieres intentar. Ahí va, eh, la ha cogido, eh? Venga, va, 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 va. Venga, va, 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 corre, corre, corre. Se te escapa, corre, se te escapa. A los no lao, tira, tira para arriba, corre. Corre, 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 que la echas, que la echas. Venga. Vale, venga, venga. Muy buena, muy buena. Vamos, vamos, la rea, vamos. Venga, Olat, venga. Estáis otra vez ahí enredadas. Ponte, ponte a gata, si no. Venga, Olat, venga, venga, que lo metes. Venga, venga, venga. Aprovecha ahora. Muy buena, muy buena. Venga, May. Va, va, tira. Venga, estáis ahí enredadas, eh? Venga, Olat, ánimo. Venga. Muy buena, muy buena. Venga, venga, la rea, venga, venga. Venga, Olat, es grande, campeona. A ver, chicas. Hola, 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 poliqui, poliqui. Va, tira, tira, venga, va. Hola, poliqui, poliqui, pero no dejes que bajes esto. Tira, venga, va. Muy buena, muy buena. Olat, estáis enredadas, eh? Yo os lo digo porque así tenéis más problemas. Olat, muevete ahora por la izquierda de Mayer. Venga, venga, a la rea. Venga, venga, a la rea. Vamos, 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 a la rea. Venga, Olat, venga, venga, métela. Muy buena. Venga, a la rea, vamos, vamos. Venga, Olat, ahora tienes que ligar a poli, banderín, eh? Olat, ganadora del duelo, continuas en la aventura. Zorionac, la rea, te vuelves a rezo. Ollarzo en este caso. Zorionac, eh? ¿Cuánto ha durado el duelo? ¿Medio segundo? ¿La arregle? Hasta Vitoria. La arregle. Es puta mierda. Nada, ya has hecho lo que has podido y ya está. O sea, a ver, don eres más chungo. Tú has estado muy fuerte. Es que me de todo. Tengo que volver a estar en la noche. ¿Ya está? ¿No me estás? ¿Qué es lo que has hecho? Ya, pues ya está, tranquilo. Levanta un poco la cabeza, a ver qué pasa. ¿Qué tal? Levanta la cabeza, a ver qué pasa. Igual me vuelves a... Es que me haría todo el tiempo. Está muy bien. No, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me contaría que el perro ya es esto. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Eres a ropa con su gato. Pacha, échale. A ropa, échale el uso. Échale el uso. Me da mucha pena porque estaba sin fuerzas la chica. Como he dicho antes, estaba enferma, era muy difícil. Ella decía que se había recuperado. Era muy difícil que se hubiese recuperado del todo. Y, efectivamente, ya no había cogido el primer saco y ya le costaba andar. Y luego cuatro sacos ha dejado. ¿Sentada? ¿Cómo es? Siéntate, siéntate. ¿Le quitamos la ropa? La ropa mojada, ¿no? Ya, ya, ya. Siéntate. Si me ves que te coloques de lado, ¿ah, no? Ya. ¿Qué sobraba? ¿Qué va? ¿Cómo, qué? Si no llega a ver nadie, te digo que no lo he visto. No. Bueno, para empezar, te ha preguntado ella si está bien la rea. Bueno, está con el médico nuestro. Entonces, bueno, ha tenido ya un bajón. La otra vez también le costó recuperarse. Ya hemos visto que en el duelo, una cosa es que tú mentalmente quieras, pero luego físicamente es que no le daba. No llegaba ni al saco prácticamente. Estaba sin fuerza. Le ha vuelto a pegar el bajón. Ya cuando acaba el juego, normalmente es lo que pasa. Y ahora está con el médico ahí y está tranquilita y bien atendida, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que le ha pasado exactamente? Pues le ha pasado lo mismo que la otra vez. Ahora está más tranquila porque la otra vez dentro yo creo que es más agobio. Como primera vez, pues se agobiaba además. Como que quería levantarse todo el rato, quería hacer, quería hacer la prueba, quería tal, tal. Y esta vez, pues está más relajada, sabiendo que le pasó a la otra vez lo mismo. Dice que ve un poco así y tal. Y es, pues, falta de hidratación. No alimento y está muy flaca ella. Es que ya vino muy flaca además. Vino muy flaca, le dijeron que si no engordaba un par de kilos no le podían dejar venir. Claro. Y engordó ese par de kilos o lo que sería y ha venido peor, claro. Claro, no. Lo que ha perdido, pues, es mucho más de lo que... Y aquí normalmente cuando tienes alguna lesión o que tienes algo mal, desde luego curarse, alguno igual ha dado vuelta, pero normalmente sueles ir a peor, ¿no? Pero bueno, está con la médico, o sea, con el médico, está bien atendida, entonces, bueno, tranquilidad por lo menos, ¿vale? Bueno, hola, soy yo, nac. Es que ricasco. Del mito que tenías al principio del doble, ahora, bueno, la cara ya te ha cambiado por lo menos. Continúas en la aventura, bien. A ver, a ver, espero que sea para largo. Ha sido, bueno, ha sido corto, pero intenso. La verdad que ha sido un cien, o sea, cero, cien, cero, muy rápido, pero bueno, yo estoy acostumbrada a ese tipo de ejercicio, así que bien. Y, claro, viendo la rival, que tampoco estaba dando mucha guerra, eso también te ha dado más tranquilidad, ¿no? Pero aún así yo creo que tampoco he parado, he querido hacer, aunque viese que ya se quedaba atrás, pues intentar hacer buena marca también, también sentirme a gusto conmigo misma. Es un duelo el cómics, esto. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Además de que la rival tenga problemas, hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Venga, Sorionac, a disfrutar de la victoria y nos vemos en el siguiente Juego de Inmunidad, ¿de acuerdo? Sí, Agur. Venga, Agur. Os vais ya directamente al Pequepeque, ¿vale? Ahí. Bueno, pues yo creo que lo que ha pasado, es triste decirlo, pero yo creo que es lo mejor para la rea, ¿no? Estar aquí sufriendo y de mala manera y siempre con el gancho, pues la verdad que no. Físicamente al final iba a pasar factura. ¿Le está pasando ya? No, si ayer le dijo el médico que tal y como estaba, que estaba para marchar a casa. Y ella dijo que no, que se quería quedar y dijimos, a ver. Igual también por vosotros, ¿no? Porque si ella se va, un duelo se va a otro. Y ahora se ha puesto a llorar y me dice, me jode por vosotros. Digo, pero a ver, pues mira, relájate. Claro. Y ayer le dijimos, May, vete pa' casa, que nos espera una noche otra vez tormentosa. Claro. Pues es tormentora la noche allá. Sí. Bueno, pues simplemente, mira, una cosa que decía un capitán, un gran sabio, decía, prefiero tener pocos, pero fuertes, a muchos con mucho lastre. Entonces ya, bueno, ya Shanta ya no está, la rea tampoco está, los que estáis sois fuertes. Pues tenéis que sacar provecho de esa fortaleza. Medianamente. Y bueno, pero hay que sacar de mente, de donde sea. Ahora ya tenéis alimentos que van a ayudar, tenéis hidratación y eso siempre ayuda, ¿vale? Habrá más juegos, habrá más historias, entonces tenéis que aprovechar la siguiente... Es que tenéis que ganar ya, por menos no perder. Cambiar un poco esa dinámica negativa, tenéis que intentar hacerlo, ¿vale? Venga, ánimo de chíver, ¿eh? Vale. Ese ánimo que no decaiga. A ver, a ver, no sé, ahí justo anda, ¿eh? Ya, pero no, no, no os podéis permitir el lujo de que la cabeza os abandone, si no el cuerpo va detrás, ¿vale? Bueno, papá. Bueno, tío. Vale. ¿Qué es lo que has podido, maja? Me ha hecho una mierda. Tío, ¿qué has hecho lo que has cogido, hombre? El equipo uno menos se van a hundir. Me da rabia. Me da rabia eso. Pero, ¿eso qué hay? Me ha hecho una rica, ¿eh? ¿Vale? Ya, pues venga. Rabia y potencia. Ya, pues ya está. Pues venga, va. Es un juego y me han tocado a mí, pues bueno. Yo le he tocado a otro, otro día. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sardina Tengo ganas de vomitar, pero no quiero vomitar por si me deshidrato Los pone en el corral La gallina Deberíamos de estar porque somos muy buena gente, ¿eh? Es un caso singular ¿Puedo estar hecha puta mierda ayer? Sí ¿Es fácil echarme a un novia? Está loca de verdad Yo le veo al último superviviente y esas hostias en la tele Y le digo, ah, oh, pringado, tío Eso lo haces con la amiga Y vienes aquí y no puedo ni con las bragas, tío, Julian ¿Qué tiene cabeza, tío? Joder, más que yo, desde luego Los mosquitos estos, tío, son unos sicarios de puta madre, tío ¿Cómo están ustedes? Bien Pasa que tendré menos fuerza que el pedo de un maricón Sí, sí, vienen dos Coño, eh, teniendo Vienen dos, vienen dos Yo, bueno, y es que igual es muy pequeña, ¿no? Yo no distingo nada, ¿eh? Es ilusión, ¿no? Dile que él se levante El corazón en un puño, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¡Guau! He ganado y por mucho He ganado y por mucho El corazón en un puño ¡Qué bueno! ¡Dios! 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 ¡Chapeluna! ¡Dios! 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 Me han alegrado todos Me alegro un montón de que me acojan así, eso significa que, bueno, algo de cariño nos vamos cogiendo Y sí, ahora mismo, felicidad, ganas de seguir, ganas de llegar al alto, de conseguir todas las metas que me proponga y de darlo todo en este programa Yo creo que ayer a la noche me picó algo, me dio alergia Elijan a dos personas para jugar un papel decisivo ¡Todo se puede ganar con un par! Cuando yo dé la salida, los dos elegidos de cada equipo vais a tener que yumarear hasta lo alto de un árbol ¿En busca de qué? De información El siguiente juego de inmunidad comienza, 3, 2, 1, ya Venga, cuélgate ya, cuélgate, no hagas fuerza con el brazo, que no es brazo, recuerda O sea, que te voy a tirar yo de esto ¿Qué mierda? Que no se te ha abierto nada Se me va a caer todo el rato No estiras las piernas Ya sube, ya súbelo Tiene que pisar el estribo, para que pueda dejar uno libre, para que suba No, 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 Igor, Igor, o ha restado ¡Se han dicho que no! ¡Va, miña puta! Igor, si han dicho que no es que no ¡Escuchadme! Por eso, escuchadme Estamos buscando mal Porque si 220 era en esta dirección, 235 son 15 graditos más O sea, ¿por qué vamos para allá? Yo no entiendo para qué venimos para aquí 220, 100 pasos Hemos encontrado la azul a la primera 235, 15 grados más ¡Gracias! ¡Gracias!